Ron Ron, bienvenidos al canal Azucara. Muchas gracias por su apoyo. No se olviden de suscribirse y comentar. Sin más chicos, no se olvide suscribirse a nuestra página de Patreon. Es un apoyo para seguir creciendo el canal. Sistema toma la recompensa y deja Marín Fando. Su plan también se ha completado. Despejó temporalmente la sospecha de arrebatar los frutos de la operación y reveló el asunto del agente encubierto de Virgo. Regresó a Daibreat con una gran caja de dinero, un total de 520 millones de bailes. Estos piratas son realmente valiosos. Caramba. Cruza el cinturón sin viento nuevamente y regresa a Ninesnake Island. Un barco nunca antes visto apareció en la orilla de las Nueve Serpientes, lo que inmediatamente despertó la vigilancia de los guerreros de las Nueve Serpientes. Sanda Sonia y Marigorud llevaron personalmente a la gente al lugar. Este es el reino Amazon Lily. No todos los forasteros son bienvenidos. Por favor, vete ahora o serás atacado por nosotros. Las guerreras de las Nueve Serpientes levantaron sus lanzas, sacaron sus arcos largos y esperaron la batalla. La capacidad del barco para atravesar zonas sin viento es un testimonio de su destreza. Pero cuando ven a Wittenight y a Hancock desembarcar del barco, todo su nerviosismo se convierte en sorpresa. Serpiente Ime-sama. Serpiente Ime-sama y Akuya-sama han vuelto. Algunos gritaron que regresaran en busca de buenas noticias, mientras que los que se quedaron se llenaron de corazón y les abrieron paso. ¿Es este el país de la hermana mayor Hancock? Y Yori está un poco nerviosa, aunque solía ser una princesa, pero la gente del país de Wano no puede alcanzar el nivel de este tipo de adoración por su padre. Yamato no sintió el más mínimo nerviosismo, pero se sintió muy feliz. Los dos siguieron de cerca a Salomé, pero toda la atención de todas las guerreras estaba en Wittenight y Hancock, y nadie se dio cuenta de ellos dos. Después de bajarse del barco, los ojos de Hancock y Wittenight fueron atraídos directamente por las dos hermanas justas. Porque la forma de su cuerpo varía mucho. Originalmente, las dos medían 4 metros y 5 de altura, la segunda hermana tenía una cara grande y la tercera hermana tenía una cintura redonda. Pero ahora, ambos miden sólo unos 3,5 metros, y sus rostros y figuras se parecen más a los de un humano normal que antes. Segunda hermana, tercera hermana, ¿cómo estás? Aunque las dos han cambiado dramáticamente, Hancock todavía está muy seguro de que son ellas. En este momento, sus recuerdos parecen remontarse a cuando era niña, cuando sus dos hermanas menores gozaban de una salud normal. Aunque su apariencia no es tan buena como la de ella, también es delicada y encantadora. Sin embargo, desde que fueron capturadas por los dragones celestiales y se convirtieron en esclavas y obligadas a comer la serpiente y sus frutos, los cuerpos de las dos hermanas justas se han vuelto cada vez más inusuales. Cuando Baie vio esta escena, se dio cuenta en su corazón. La energía violenta contenida en las frutas del diablo, especialmente en los animales, hace que el cuerpo del consumidor sea incapaz de soportarlo y mute. Sin embargo, cuando practicaban ki, este tipo de energía neutral y pacífica peinaba cada parte del cuerpo una y otra vez, no sólo eliminando viejas enfermedades, sino también integrando lentamente el poder violento en la fruta animal. Este es también el físico general de ambos. Si eres como Lu Ki, tu cuerpo ha sido entrenado hasta el punto de tener una fuerza extrema, y después de comer la fruta del diablo de origen animal, tu cuerpo podrá resistir la fuerza violenta que contiene y tu cuerpo no se deformará porque de ello. Al ver los cambios en las dos cuñadas, Hancock no tenía intención de comunicarse demasiado con ella, y luego de regresar al palacio, las llamó para preguntar sobre la situación. Afuera, Yamato, que es cordial por naturaleza, ya se ha mezclado con los soldados de su país hijo. Iyori también fue infectado por estos ciudadanos entusiastas, y la tensión en su corazón desapareció gradualmente. El país de la hermana mayor de Hancock es tan bueno. Noche. Después de un ejercicio feroz, Hancock yacía en el recodo de la noche blanca con una nube roja en el rostro. Los labios de Su se abrieron levemente, exhalando como una orquídea. Baiie, puedes enseñarles el ladrón inmortal Lyuku a mis dos hermanas menores también. Era la primera vez que le pedía ayuda a Akuya, pero también sabía que era el secreto de Akuya, y estaba un poco preocupada de que tal solicitud lo hiciera enojar. Sin embargo, las dos hermanas menores son las personas más cercanas a él, excepto Baiie. Después de comprender las razones de sus cambios, quiso mejorarlos. Solo con Yankee, puede que no sea posible eliminar por completo los efectos secundarios de las frutas del diablo. Pero el ladrón inmortal Lyuku, que puede digerir perfectamente toda la energía, es diferente. Las dos hermanas no solo pueden volver a ser hermanos normales, sino que ya no le temen al océano. Lo más importante es que ahora conoce la capacidad del ladrón inmortal Lyuku para hacer que las personas sean inmortales. No quería ver a sus dos hermanas menores envejecer y morir delante de ella. Sin embargo, ¿Estará de acuerdo with the knight? Pregúntese, si esta habilidad es suya, entonces no la transmitirá a otros, pero Baiie se la dio a sí misma tan fácilmente. El cuerpo que yacía en los brazos de Baiie, estaba caliente y temía que Baiie se enojara. De repente, volvió a pensar en algo y le dijo a Baiie. Mis dos hermanas menores eran muy lindas cuando eran jóvenes, si pueden volver a la normalidad, deben ser grandes bellezas, te esperemos juntas. Está bien. Baiie, que estaba pensando en eso, gruñó cuando escuchó esto. El ladrón inmortal Sixku no se puede transmitir a otros a voluntad, pero Sonia y Mary son absolutamente reales a Hancock. Y Hancock está absolutamente enamorado de sí mismo, por lo que estos dos son su propia gente y son confidentes, y no es imposible enseñarles al ladrón inmortal Lyuku y mejorar su fuerza. Y eran muy lindos cuando eran jóvenes, y se vuelven a ser grandes bellezas, entonces, sin embargo, recuerdo que la cara de Sonia era muy grande cuando era niña, y espero que su cara pueda volver a su tamaño normal. Al día siguiente, Hancock llamó a sus dos hermanas al dormitorio y Baiie les enseñó el ladrón inmortal Lyuku. Después de hacer todo esto, Akuya salió a buscar a Yamato y Iwa y les preguntó si estaban acostumbrados a estar aquí. En el palacio, Hancock les contó a sus dos hermanas sobre la experiencia y los efectos relacionados del ladrón inmortal de las seis bibliotecas. Hermana, con esto, ¿podremos vivir para siempre en el futuro? Los dos pensaron que era increíble. La inmortalidad, desde la antigüedad hasta el presente, es sólo una leyenda. Sí, además, ya le dije a Baiie que cuando estés completamente recuperado, también te casarás con Baiie. ¿Eh? Los rostros de los dos se pusieron rojos al instante. Hermana, nosotros. Antes de que pudiera terminar de hablar, fue interrumpido por Hancock. A todos ustedes les gusta la noche blanca, puedo verlo, y de esta manera, nuestras tres hermanas podemos vivir juntos para siempre. Hermana Sama. Ahora los dos no sólo tienen las mejillas ligeramente rojas, sino que incluso sus ojos están ligeramente rojos, las lágrimas se condensan y los tres se abrazan. En el campo de entrenamiento de artes marciales de la isla, Yamato Yoyori está haciendo ejercicios matutinos con guerreras. El contenido del ejercicio matutino es Xinki. Después de obtener el método de cultivo de Baiieki, la fuerza de todos en Inesnak Island ha mejorado significativamente, por lo que también son muy activos en la práctica de Ki. ¿Todavía estás acostumbrada? Después del ejercicio matutino, Baiie le preguntó a la segunda hija. Noche blanca, es tan agradable aquí. Es el paraíso. El paraíso de Yamato, naturalmente, no es digno de todas las mujeres aquí, pero la cálida atmósfera de Akagi aquí, es completamente diferente de la isla fantasma en la que creció. Incluso en Wano Country, no sintió este tipo de atmósfera. Incluyendo Yoyori, yo también tengo este sentimiento. Noches blancas, ¿por qué este país es tan diferente? ¿Es esto cierto para todos los países de ultramar? Yamato hace esas preguntas. Baiie sonrió. Por supuesto que no, otros países son iguales a ti y al país, llenos de engaños, te llevaré a otros países para verlo en el futuro, naturalmente lo entenderás. ¿Pero por qué son tan armoniosos? Baiie pensó por un momento y respondió. Tal vez sea porque los sucesivos gobernantes han tratado a todos los ciudadanos como familia. Igual que mi padre. Yoyori lo da por sentado. Cortar. El tono desdeñoso de Baiie hizo que la pequeña Lori se sintiera insatisfecha. Llegó a Baiie con dientes y garras. Demasiado vago para decir tonterías con ella, Baiie agarró a una chica transeúnte casualmente. La transeúnte hizo una pregunta con su rostro sonrojado. Si las nueve serpientes son invadidas por el enemigo, ¿qué hará la serpiente Ji? Aunque a la niña le daba vergüenza responder, todavía no quería responder. Snake Eime-sama definitivamente matará al intruso. Al escuchar esto, Yoyori intervino rápidamente. Mi padre también. Pregunto. ¿Qué pasa si el enemigo captura a algunas personas y amenaza a Snake Eime? La niña dijo. Lady Snake Eime definitivamente los rescatará. Rie quería hablar de nuevo, pero Baiie se tapó la boca y solo pudo gemir impotente. Continuó. ¿Qué pasa si el enemigo amenaza a estas personas con desnudarlas y bailar? La guerrera con el rostro sonrojado ya no se sonrojó más cuando escuchó esto y dijo en voz alta con un bufido. El señor serpiente Ji definitivamente los matará. Pero en ese caso, esos ciudadanos también morirán. Xiaorrie finalmente apartó la palma de Baiie y preguntó en voz alta. La niña respondió con decisión. Entonces es mejor morir. Incluso si soy yo quien queda atrapado, estoy dispuesto a morir a cambio de que Snake Eide mate a esos invasores. Sacrifica a algunas personas, mátalas y todo el país estará a salvo. Pero si te siguen coaccionando, solo conseguirás hacer sufrir a más personas. Mientras te coaccionen una vez, hay dos, tres, millones de veces. ¿Cuándo es la cabeza? ¿Estás esperando que el enemigo despierte? Solo si Serje Sama demuestra que no es una amenaza, es la mayor protección para nosotros. Baiie quedó muy satisfecho con la respuesta de esta chica, y sacó un collar de perlas del fagoagociclo. Esa es una buena respuesta, esta será para ti. La niña estaba encantada. Gracias, gracias, señor Noche Blanca. Hay un trino cuando él habla. En su mente, este collar de perlas no solo era un tesoro, sino que, lo más importante, se lo dio la Noche Blanca. Lo atesorará por el resto de su vida. Después de la niña se fue, Baiie se dio la vuelta y descubrió que Yamato y Igua se habían aislado. Oye. Extendió la mano y acarició el hombro de Yamato y la cabecita de Igua. ¿Lo has descubierto? La segunda hija miró hacia arriba, su ojos llenos de confusión. Esta vez, a diferencia de la última vez que Wittenight y Ancock hablaron, la guerrera no dudó en decir que incluso si sacrificara a algunas personas, no podría ser amenazada y dejar que su fe de larga data colapsara. ¿Realmente el padre, Mita, hizo algo malo? La vida aún es larga, el camino aún es largo y el mar es muy grande. Baiie de pie con las manos entre las manos, mirando el sol naciente. Ya sea que Yutian lo haya hecho correctamente o no, puedes pensar lentamente. Pero ahora te voy a enseñar algunas habilidades nuevas. La palma de Baiielli lanzó un gran mudra, fue una gran misericordia y una mano compasiva, y le dijo a Yamato. Tus habilidades de lucha son heredadas de Kaido, y todas son abiertas y cerradas, este conjunto la técnica de la palma es muy adecuada para ti, ¿quieres aprenderla? Yamato asintió de inmediato. ¿Realmente puedes enseñarme? Por supuesto. Baiie le enseñó los conceptos básicos de la gran mano de la compasión a Yamato, permitiéndole practicar y comprender de forma paralela. Luego le dijo a Iyori. ¿No aprendes? Iyori dijo con cierta vacilación. Esta habilidad es muy poderosa, pero no me gusta mucho. Baiie asintió y la elección de Rie no fue inesperada, y volvió a demostrar Taiki. Y le preguntó a Iyori. ¿Te gusta esto? Iyori dijo que no podía entenderlo. ¿Este método de boxeo lento también puede pelear? Baiie sonrió y le pidió a Yamato que viniera a practicar con él. Cuando Rewa vio la técnica de puño extremadamente ligera de Baiie de arrojar al poderoso Yamato al suelo, sus ojos de repente se enderezaron. Quiero aprender esto. Aunque planeaba usar la técnica de la espada como su principal objeto de cultivo, no podía estar completamente desprovista de la habilidad cuerpo a cuerpo. Este parece un golpe suave que es perfecto para ti. Akuya le habló de sus puños y Yamato lo escuchó. Aunque ella prefiere movimientos poderosos, escuchar otros trucos también puede mejorar su visión y su fuerza. Le contó a Hancock sobre ambas habilidades. Pero Hancock prefería el método de las piernas, solo lo escuchó una vez y no tenía ningún interés en aprender. Pero después Akuya obtuvo el Ghost Shadow Walk, le gustaba esta habilidad para aumentar su velocidad, y Akuya se la enseñó. Después de contárselo a los dos, fue con el anciano a cargo de la construcción aquí y le pidió que preparara una habitación para refinar. Para él mismo, estufa de fuego, todo tipo de herramientas y materiales están disponibles. En el camino, no solo hay 520 millones de bailes a cambio de recompensas, sino también varios tesoros, que también valen 230 millones de bailes. Y deje que la gente los use. Bailes para ayudarse a sí mismos a comprar todo tipo de materiales de alta gama. Cuando entró a la sala de refinación, lo primero que tuvo que hacer fue devorar el saco. Este accesorio espacial es extremadamente práctico y es necesario hacer más. Además, los insectos voladores y los monoculares pueden monitorear todos los lugares, evitando que la gente se acerque sigilosamente a la isla. Los títeres blancos y negros son golems de batalla humanoides que ayudan a proteger la isla. Estos dos tipos de títeres están en la misma línea, y el títere negro es una versión avanzada del títere blanco, pero primero tiene que hacer un títere blanco para aumentar su experiencia antes de poder asegurarse de que el títere negro pueda refinarse con éxito. Baiye se entregó nuevamente a refinar armas, y las nueve guerreras serpiente insistieron en practicar ki todos los días. La práctica de Rie también ha dado frutos, y ahora puede balancear libremente el corte de pluma celestial durante mucho tiempo sin cansarse, y también tiene una comprensión preliminar del Taiji Quan. Después de que Yamato se convirtiera en una mano misericordiosa y compasiva, estaba muy emocionado de encontrar a alguien con quien practicar, por lo que siguió a los piratas de las nueve serpientes para saquear. Por supuesto, los principales objetivos de sus incursiones son otros piratas. Con su fuerza, en la primera mitad de la gran calle, era casi invencible. Pronto comenzaron a circular por el parque leyendas sobre Yamato. Lobo del cielo Yamato. Así la llaman los piratas. La pequeña Lorimitsuki y yo también siguió el barco varias veces, y luchó con las guerreras comunes de las nueve serpientes contra los piratas comunes, y su fuerza está creciendo rápidamente. En el camino de regreso, Yamato cazará a algunos pequeños reyes del mar en la zona sin viento. Porque sabía que a Baie le gustaba comer la carne del rey del mar, y eso era todo lo que podía hacer por él. Sin saberlo, ha pasado más de medio año desde que Baie llegó al mundo pirata. Durante este tiempo, las tres hermanas Goergon que habían descansado al ladrón inmortal Liu Ku, habían desaparecido de la marca de pezuña del dragón Tianxian en sus espaldas, y su piel clara original había sido restaurada. Además, la energía frenética de la fruta del diablo en los cuerpos de las dos hermanas justas, Sonia y Mary, fue completamente fusionada por Ki, y sus cuerpos también volvieron a la apariencia de personas normales. Es solo que la altura sigue siendo más alta de lo normal. Ahora Sonia mide 2 metros y 2, y María mide 1 metro 98. Pero Wittenight y Ancock ahora también miden 1,91 metros, lo que no es mucho peor que eso. La gran cara de Sonia también se ha vuelto pequeña y exquisita, aunque no es tan incomparable y hermosa como Ancock, pero también es una belleza poco común. En diciembre de 1509, por iniciativa de Ancock, Wittenight volvió a entrar en el salón de bodas. Las novias son Sonia y Mary. Cuando se difundió la noticia, los piratas de todo el parque quedaron sorprendidos. Byeye, ¿qué tipo de persona es? Después de casarse con la primera bella emperatriz de las nueve serpientes del mundo, puede casarse con sus dos hermanas menores. En la noche de las velas en la habitación de la cueva, Byeye se unió a las dos bellezas y entraron juntas a la nueva casa. En el banquete, una camarera de rostro apagado estaba limpiando el lugar. Están hechos como flores en la noche blanca. No tiene ningún poder de ataque, por lo que puede manipularse con Ki. Reemplaza gran parte del trabajo de mano de obra original, para que más guerreras puedan practicar sus habilidades de combate con tranquilidad. A altas horas de la noche, después de un ejercicio intenso, escuché débilmente el aviso del sistema en la niebla del sueño. Debido a su informante, Virgo fue arrestado y habrá ligeros cambios en la línea mundial en el futuro, y la recompensa Bajicuan. Temprano a la mañana siguiente, Byeye recordó el mensaje del sistema que recibió anoche. Los tres personajes clave de la trama de la isla de hielo y fuego, Lei, Virgo y César, dos de ellos hacen que su destino cambie por su propia cuenta. En cuanto al Bajicuan recompensado, es solo una técnica física básica, aunque no es tan buena como esos ejercicios mágicos, pero también puede enriquecer los métodos de combate cuerpo a cuerpo de Byeye. No sé si se enviará la fruta del diablo prometida por Sengoku. Hoy en día, sus métodos de refinamiento se han vuelto cada vez más sofisticados, no solo están equipados con sacos devoradores para sus leales guerreras, sino que también ha desarrollado con éxito títeres blancos. También existe una versión sencilla del horno delgado. Este horno no crea habilidades, pero puede replicar sus habilidades para títeres. En la marioneta blanca, estaba vinculado a las tres habilidades de caminar en la sombra fantasma, discapacidad del cuerpo fantasma e inmortal caminar por la tierra. Es realmente inusual. Pero su capacidad de combate es aún un poco más débil y ahora está comenzando a refinar títeres negros sobre la base de títeres blancos. Pero no te apresures todavía. Ahora tiene un profundo conocimiento sobre cómo refinar armas y no debería haber demasiados accidentes al refinar títeres negros. Sin embargo, si quieres refinar un artefacto mejor, no solo necesitas una buena habilidad de refinamiento, sino que también los materiales son muy importantes. Los materiales que utiliza ahora siguen siendo demasiado comunes. Entonces, pidió a las guerreras de las nueve serpientes que siguieran preguntando sobre Adán, el árbol del tesoro, y buscando mejor metal. Mientras reflexionaba, un buque de guerra navegaba tranquilamente en la zona sin viento. El objetivo es la isla de las nueve serpientes. La llegada de la marina los puso extremadamente nerviosos. Yamato fue el primero en llegar al puerto, seguido por Sonia con sus tropas. Después de que Bahía se enteró de esto, también corrió apresuradamente al puerto con Ankok. Aunque el informe dice que solo llegó un buque de guerra, las personas fuertes de este mundo son respetadas y un hombre fuerte de primer nivel es más importante que un ejército de cien mil. Si llega a una potencia de nivel general, toda la isla será destruida. Jaja. Este es el legendario país hijo. Antes de llegar al puerto, escuchó una carcajada. Cuando me acerqué, de repente me puse nervioso. La persona que vino era solo un teniente general, pero su figura incomparablemente fuerte y su rostro decidido eran impresionantes. Carp puño de hierro. Resultó ser el propio Carp. Afortunadamente, Carp solo se quedó en el barco y no tenía intención de ingresar a Ninesnake Island. Teniente general Carp. Rápidamente lo saludó con una sonrisa. Al ver su llegada, el lugar teniente de Carp, Bogart, saltó del barco, todavía con una caja de madera en la mano. La inteligencia de tu hijo es buena, que Virgo es de hecho un espía de la familia Don Quijote. Esta es la fruta del diablo que Sengoku te prometió. Carp explicó. Sus intenciones directamente al grano, y Bogart arrojó la caja de madera que tenía en la mano. Originalmente, no era necesario para este tipo de tarea de entrega por mensajería, pero después de todo, se trataba de la fruta del diablo, por lo que no podía ser descuidado. Y Carp estaba a punto de regresar al mar de China Oriental, por lo que, por cierto, hizo un viaje a los estados combatientes. El teniente Carp vendrá a Ninesnake City y se sentará. Baiye tomó la caja de madera y la abrió frente a Carp, y de hecho era una fruta del diablo, que tenía la forma de una fruta shakia, pero la parte superior era plana y tenía líneas marrones especiales. Cierra la caja y hazle una cálida invitación a Carp. Carp se negó. Escuché que Amazon Lily no permite la entrada de hombres, así que no romperé esta regla. Con eso, le indicó a Bogart que regresara al barco y se alejara. Al ver que Carp se alejaba, llevó a la gente de regreso a la ciudad de las nueve serpientes. Ancock, ¿quién crees que es mejor para comer esta fruta del diablo? Miró miraba la fruta en la caja de madera y no sabía qué hacer. Ah, Ancock eso no le importaba. Te escucho. La fruta enviada por la marina probablemente sea un sistema animal común, y este tipo de fruta no es demasiado fuerte. Si se la da a sus secuaces, siente que no es suficiente, pero si se la da a los soldados comunes, es un gran problema a quien dárselo. Después de pensarlo, decidió tomarlo primero. Puede usarlo más tarde para venderlo por dinero, o para ver quién ha tenido un buen desempeño como recompensa. Con el año 1510 acercándose, era hora de que él planificara el próximo año. Mirando hacia atrás en la trama, hubo bastantes cosas que este año. Fusfo escoltó la fruta de caucho, pero fue robado y estrellado por los piratas pelirrojos, lo que resultó en ser encarcelado en la gran prisión submarina y es impulsado hacia Chen. Después de que el pelirrojo obtiene la fruta de caucho, llega a Tokawind Mil Villaje y se hace amigo de Luffy. Luffy come la fruta de caucho. Shang se rompió el brazo y abandonó el mar de China Oriental, y Luffy fue enviado a el bandido Dadam se casara con Asesabo. Poco después, Sabo perdió la memoria cuando fue bombardeado por los draconianos y fue rescatado por el dragón. Guerra regresa a su ciudad natal de Forsat en un barco de los Piratas del Sol, donde Fisher-Tiger es emboscada por la armada y muere a causa de heridas graves, Giné y asume el cargo de capitán de los Piratas del Sol y Aaron es capturado. Gildetet sólo arrebata el fruto de oro en una subasta realizada por la familia Don Quijote y se lo come. Ese mismo año murió Guinea. Estas deberían ser las prácticas que tengan un mayor impacto en la línea mundial. Baie pensó en lo que podía hacer y cambiar. ¿Y las pelirrojas se arrebatan frutas de goma? El pelirrojo que puede arrancarle el brazo de un mordisco al señor del mar costero no debería ser fuerte. Pero siempre encuentra cosas raras. Con las calificaciones pelirrojas, me temo que tenía la fuerza de Luffy cuando era miembro de la tripulación en prácticas en el barco de Roger. Y ahora, la garantía también debería ser el poder de combate de los siete mares marciales. De lo contrario, ¿cómo podría tener la fuerza para competir con Aukeye en habilidades con la espada? Pero puedes ir y comprobarlo, en caso de que tengas la oportunidad. Es sólo que él no sabe dónde están robando la fruta de caucho, por lo que no puede interferir en esta batalla. Ahora, entonces sólo podemos apuntar a la villa de molinos de viento del mar de China Oriental, si puedes matar a Luffy directamente. ¿Podría haber un cambio mayor que ese? Pero Carp, esta cosa ve el mar de China Oriental como su propio territorio y deámbula por el mar de China Oriental cuando no hay nada que hacer. Una vez que ataques a Luffy, me temo que enfrentarás el cerco y la represión de varias fuerzas de combate de nivel general. Se estima que es difícil conseguir la fruta de goma. ¿Y qué pasa con la fruta dorada? Sólo techo lo puede obtener la fruta dorada, el hermano Ming es realmente un desperdicio. Esté siempre atento a las novedades de las subastas de la familia Don Quijote, él tiene mucha confianza en saquearlas. Pero al hermano Ming realmente le gusta usar las frutas del diablo como truco. En el frente hay una subasta de frutos dorados y en la parte trasera hay una arena de frutos ardientes. Como resultado, le quitaron ambas frutas. Finalmente, está la muerte de Fisher-Tiger y Gina. Siempre se había preguntado sobre la muerte de Gina. La fisiología de las personas en este mundo está muy pervertida. Luffy pudo matar bestias con sus propias manos a una edad temprana. Como un espadachín muy superior a Zoro, ¿cómo pudo Gina caer por las escaleras y morir? A menos que ella vaya a morir. En otras palabras, el mundo quiere que ella muera. Si es así, no hay forma de salvarla. Pero Fisher-Tiger es diferente. Tiene una buena relación con la isla Gyojin y la princesa Shirao si usará micrófonos telefónicos para charlar con ella de vez en cuando. Además, la muerte de Fisher-Tiger fue la mecha de una serie de eventos en la isla Gyojin, y evitar su muerte definitivamente cambiará la línea mundial y obtendrá una recompensa del sistema. En ese momento, era el contradmirante Stolover del cuartel general de la armada quien estaba luchando, y esta persona debería ser una existencia con la que pudiera lidiar. Pero la marina creó una oficina para arrestar a Tiger por su incidente de liberación de esclavos, y si quieres intervenir, debes hacer un plan con anticipación, de lo contrario terminarás el juego. Dado que Nine Snakes Island está ubicada en una zona sin viento, también es difícil recibir periódicos aquí. Después de consultar con Hancock, envió a varios de los nueve guerreros serpientes a Chambord para abrir una casa de té para recopilar información de inteligencia. Si es información útil, utilice el error del teléfono para informárselo directamente. Si no es muy importante, el periódico se entregará a Nine Snakes de forma regular. Mar del Norte. Hay un barco enorme navegando en el mar. Había una bandera pirata ondeando en el barco y un hombre de cabello rubio, gafas de sol y un abrigo de plumas rosa soplaba la brisa del mar encubierta. Virgo fue arrestado de repente. No sé cómo se filtró la noticia. El rostro de Doflamingo estaba inexpresivo incluso cuando estaba enojado. No podía entenderlo, el agente encubierto de Virgo no tenía defectos y nunca había sido sospechoso de él, pero por alguna razón, hace unos días, fue arrestado de repente. También estaba la foto personal del vicealmirante Sakarsky del cuartel general de la Armada. El crimen es que la familia Don Quijote está encubierta. Joven maestro, Virgo te ha seguido desde que era un niño, y se unió a la marina por ti, incluso si es dentro de nosotros, no mucha gente conoce su identidad encubierta, así que sospecho que tenemos los ojos de la marina. Torrebol se inclinó y ofreció su opinión. El hermano Ming guardó silencio. Ya sabía que su propio hermano Rosinandi era un agente encubierto. Sin embargo, ni siquiera Rosinaudí sabía de la existencia de Virgo. Originalmente quería que su hermano menor comiera los frutos de la operación para hacerse inmortal. Pero Rosinandi ya no está y se desconoce su suerte. Además de él, ¿será que hay otros agentes encubiertos de la marina a su lado? Por el rabillo del ojo, tocó a los cuadros sin dejar rastro. ¿Quién exactamente? Dober, ¿se llevará a cabo nuestra subasta planificada? Diamante también sintió que la atmósfera era un poco deprimente, pero él era la persona a cargo de esta subasta, e incluso para el éxito de la subasta, el hermano Ming incluso sacó una fruta del diablo como cebo. Pero ahora que Virgo ha sido arrestado, es probable que a continuación se enfrenten a un ataque naval. Sin embargo, esto no le preocupa, porque es un dragón celestial y la armada no puede realizar una cruzada contra él. Adelante. Y va a ser ruidoso. Voy a encontrar la manera de conseguir a Virgo. Bajo el control de la familia Don Quijote, la noticia de la subasta pronto apareció en los periódicos. La posición más llamativa en el centro es una imagen de la fruta del diablo. Próximo mes. Bahía tomó el periódico y lo revisó. El periódico no decía qué tipo de fruta era, pero él ya lo sabía. Sin embargo, su mirada se centró en la segunda línea. Cien gatos de hierro meteórico extraterrestre. Este es el mejor mineral de hierro del mundo y el mejor material buscado por millones de herreros. Es muy probable que el meteorito extraterrestre cree la legendaria espada suprema. Naturalmente, el herrero no tiene mucho dinero por el que competir, pero un cuchillo famoso puede mejorar mucho el poder de combate, y muchas fuerzas grandes definitivamente competirán por estos cien gatos de meteorito extraterrestre. Esto es exactamente lo que necesito. Ya fuera refinando una marioneta negra o forjando mil hojas de cuchillos mágicos, necesitaba este nivel de mineral de hierro. Ahora parece que no importa si se puede obtener la fruta dorada o no, pero hay que obtener estos cien gatos de meteorito extraterrestre. Para estar seguro, necesita hacer más preparativos. Convocó al títere blanco, se comparó con el títere blanco y luego se rindió. La altura no es suficiente, parece que no es suficiente para devolverte al horno, necesito hacer otro. Al tomar las herramientas, tuvo la experiencia de hacer títeres blancos la última vez, y esta vez lo hizo rápidamente. En particular, la superficie ha sido tratada con mayor detalle. El títere blanco original solo tenía un caneo redondo, pero esta vez, hizo un tallado detallado de acuerdo con su propia apariencia, incluida la altura y la forma del cuerpo, se reproducen completamente de acuerdo con su figura actual, aunque todavía es aburrido de cerca, pero es casi igual a él desde la distancia. Utiliza el concepto refinado de insectos voladores, que pueden hacerte compartir su campo de visión, y también pueden permitirte hablar a través de títeres blancos, lo cual es suficiente para ser falso. La replicación. De habilidades aún elige a Earth Walking Immortals, Ghost Shadow Walking. Y barreras del cuerpo fantasma. Sistema del cuartel general de la Armada. Los estados combatientes de Buda informaron al mariscal Estelcoku sobre el seguimiento del incidente de Surgical Fruit. El día de la transacción, la familia Don Quijote fue emboscada cerca de la isla de Mignon, y antes de que Rosinandi desapareciera, informó que se había descubierto su identidad encubierta. Según la confesión de Barrerus, fue Rosinandi quien arrebató los frutos de la operación, y Trafalgaro, el niño que salvamos, también admitió que Ronald Mandi fue a arrebatar los frutos de la cirugía para tratar su enfermedad terminal, pero Rosinandi estaba desaparecido. Y Ronaldo no comió los frutos de la operación. Con base en la información proporcionada por Wittenight, descubrimos que el coronel Virgo de la rama G-5 es un subordinado de Doflamingo, por lo que especuló que el fruto de la operación fue robado por Doflamingo, y Rosinandi también fue asesinado por él, pero el cuerpo no ha sido visto hasta el momento. Además, el mismo día, un barco de los piratas de la vara de hierro apareció cerca de la isla de Mignon, y la capitana del grupo pirata, Gil, fue asesinada por Wittenight, por lo que no se puede descartar que Wittenight haya usado un método especial para colarse en la isla Mignon para matar a Roconandi y robar los frutos de la operación. Pero usé la piedra Ailou para probar y confirmar que Baiye no tiene la habilidad de la fruta del diablo, y su barco también buscó en todas direcciones y no se encontró ninguna fruta quirúrgica, pero su sospecha aún no puede ser completamente descartado. Mariscal, ¿vamos a capturar a Doflamingo y Wittenight? Este Eli miró el grueso documento frente a él y sintió dolor de cabeza. Doflamingo es una persona de Tianlong, no tenemos derecho a arrestarlo, Baiye se casó con la emperatriz de las nueve serpientes y la emperatriz acaba de unirse a los siete mares marciales bajo el rey y no podemos arrestarlo sin pruebas. Además, el resultado de la operación no completó la transacción en ese momento, no pertenecía a nuestra marina y no teníamos motivos para arrestar al sospechoso. Muy bien, le explicaré esto al gobierno mundial, y ese es el final de este asunto. Estelbones tomó estos informes y dijo a los estados en guerra. Doflamingo realizó una subasta en el mar del norte y usó la fruta del diablo como final, aunque lo más probable es que esto sea un truco, pero después de todo, es una fruta del diablo, envías un pocas personas para echar un vistazo. Además, si puedes coger ese meteorito extraterrestre, intenta cogerlo lo más posible, es un buen material para forjar armas. Sengoku tomó la orden y se fue. Isla de las nueve serpientes. Wittenight convocó a Yamato y a otros. Venid conmigo al mar. ¿Dónde? Yamato estaba emocionado de saber acerca de hacerse a la mar. Han pasado más de tres meses desde que llegó a Nine Snakes, y aunque a menudo sigue a Perfume Snakes para atacar cerca, todavía está un poco cansada de quedarse en un solo lugar todo el tiempo. Ahora que has escapado de Onishima, naturalmente quieres ir al mundo a verlo. Ve y ahí. Bye y dijo este nombre, y la pequeña Lori Rie también se levantó de un salto y gritó. Yo también iré, yo también iré. Con el método de practicar aquí y mucha carne, Xiaolori ahora se está desarrollando bien y su altura ha crecido mucho. Aún dejando a Sonia y Meri para proteger la isla, llevó a Hancock, Yamato y Yori en el Daumbre a Kerkona. Y por cierto, también está la inseparable serpiente de agua Salome al lado de Hancock. Cuando regresó de Beia y esta vez, planeó enviar a alguien a la isla del tambor magnético para encontrar el fruto de Renren, esta serpiente protegía a Hancock cada día, y después de observar la práctica de Hancock durante muchos días, en realidad aprendió a tragar la esencia del sol y la luna. En ese momento, estaba realmente aturdido por la noche blanca. Si esta cosa se coloca en el mundo de los inhumanos, antes o más tarde se convertirá en un elfo incluso más poderoso que Liu Kunzen. El títere negro llegó al puerto a través del inmortal caminante de la tierra y abrió la barrera fantasma y la línea de sombra fantasma para abordar silenciosamente el barco, e incluso las guerreras del Nueve Serpientes no conocían la existencia del títere negro. Yamato estaba en la proa del barco, con el prestigio que había acumulado estos días, y dondequiera que fuera el Daumbriac, ningún pirata se atrevía a acercarse a buscar la muerte. El barco encendió el revestimiento, pasó hábilmente por el Palacio del Dragón bajo el mar y llegó al Mar del Norte después de cruzar nuevamente la zona sin viento. En el camino incluso se toparon con un buque de guerra. Oye. Teniente General Kusan. ¿Cómo llegó al Mar del Norte? Wittenight estaba en la cubierta del Daibriac y saludó a Kusan con una sonrisa. Kusan. ¿Eh? ¿Quién es? Al quitarse la venda de los ojos, vio a Hancock junto a Baie y recordó que esta era la noche blanca que le dio dolor de cabeza al general de los estados combatientes. En ese momento, Baie estaba vestido con un abrigo ligero, con un hilo de pequeñas cuentas rojas en sus muñecas y tobillos. Su largo cabello ya era un chal y lo ató en una cola de caballo, que parecía bastante hada. Bajo su influencia, Hancock también caminó descalzo, no volvió a usar tacones altos y las cuentas rojas en sus tobillos realzaban sus pequeños pies tan hermosos como el jade blanco. ¿El Teniente General Kusan irá a la subasta de la familia Don Quijote? En ese momento, yendo al Mar del Norte, todavía era Kusan quien lideraba el equipo, y Baie supuso que no había otra opción que subastar Don Quijote. Kusan pensó por un momento y dijo, tú también. Hancock se ha unido a los siete mares marciales de su majestad, y es suyo, y no viajaron con la bandera pirata, y Kusan no tiene motivos para atacar. Además, ¿por qué atacar? Ahora las nueve serpientes están trabajando más duro que su armada. Para matar piratas. Escuché que recientemente ha habido muchos menos piratas en Paradisa y el Mar de China Meridional, lo que también ha hecho que su armada trabaje un poco más tranquilamente. ¿Juntos? Wittenight navegó con el barco de guerra de Kusan. En el camino, nadie se atrevió a detenerlo. Mar del Norte, Isla Lambasa. Hay una casa de subastas dirigida por la familia Don Quijote. Hoy en día, la isla está repleta de comerciantes, magnates, nobles y piratas poderosos. El propósito es esa fruta del diablo. El daibreac atracó en el puerto con los buques de guerra de la armada y los otros barcos se movieron conscientemente a cierta distancia. En el pasillo trasero de la subasta, Doflamingo se sienta y bebe té. Mirando la lista de visitantes que tenía en la mano, calculó cuánto petróleo y agua podría extraer de ella. ¿Eh? ¿Kusan? Cuando el hermano Ming vio este nombre, se tocó suavemente la barbilla con la mano. ¿Por qué está este monstruo aquí? Kusan es muy famoso, aunque solo es un vicealmirante, ya sea de la marina o de los piratas, piensan que ya tiene la fuerza de un general, y pronto será ascendido a general. Junto a Kusanen. En la lista es noche blanca. Esta persona pareció aparecer de la nada, y lo primero que hizo cuando apareció fue casarse con la reina serpiente Ancock. Después de eso, no sé dónde traer de vuelta a una chica llamada Yamato, quien no solo tiene la fruta del diablo de la especie de bestia fantasma, sino que también tiene el mismo truco que Kaido Tunderingo Zip. Aunque Yamato siguió a los piratas de las nueve serpientes en el paraíso y el mar de China meridional, este asunto incluso se ha extendido al nuevo mundo. Mucha gente está especulando sobre la relación entre esta chica y Kaido. Somos pocos, así que es bueno tener una habitación privada con el teniente general Kusan. Cuando los camareros de la casa de subastas quisieron dividirlos en dos habitaciones privadas, Aku ya se ofreció a acompañar a la marina. Teniente general Kusan, ¿está bien? Baie miró a Kusan con una sonrisa, Kusan pensó en ello, el general de los estados combatientes había dicho que debería prestar más atención a esta noche blanca, y ahora era una oportunidad, por lo que aceptó de inmediato. Los invitados seguían llegando uno tras otro, y Baie también vio muchas caras familiares de estas personas. Por ejemplo, Tachi Tits de los piratas de barba blanca. Daifuku Ejouen de los piratas Big Mom. Presidente de la Agencia de Noticias Económicas Mundial, Morgons. Estos son todos los que pueden disfrutar del tratamiento de las habitaciones privadas. También hay muchos piratas con una gran recompensa, pero solo pueden sentarse en el medio del salón. Baie le susurró a algunas mujeres a su lado. Saldré un rato, no me hables por el momento. Luego, sintió atentamente la posición del títere negro bajo tierra, se acostó en el sofá como si estuviera tomando una siesta y pronto roncó. La cubierta transparente de la fruta quirúrgica apareció silenciosamente, evitando a la marina y a otros en la otra mitad. De la habitación y bajo la cubierta. El títere negro en el estado de Eartualkin y mortal también posó igual que él bajo tierra, y al momento siguiente, él y el títere negro completaron un intercambio de posición instantáneo. Nadie en la casa lo encontró. Originalmente, Yamato y los demás no sabían el significado de sus órdenes, pero pronto descubrieron que había algo diferente en él acostado. Aunque las habilidades de tallado de Baie son muy buenas, las tallas de madera son tallas de madera después de todo, incluso si la superficie está cubierta con piel biónica casera, no pueden ocultar sus ojos a corta distancia. Hancock sacudió la cabeza en silencio, indicándoles que permanecieran en silencio. Y dejó que Samero cubriera suavemente la noche blanca con su cuerpo, dando la impresión de que tenía miedo de resfriarse. De hecho, fue para bloquear los ojos de Kusan y otros. Kusan se cambió en la noche blanca dormida, también se bajó la venda de los ojos y tomó una siesta superficial. Llámame de nuevo cuando comience la subasta. Bajo tierra, la noche blanca nadó lentamente hacia arriba como si estuviera en el agua. Después de abandonar el suelo, permaneció en un estado de discapacidad fantasmagórica y fantasmagórico, y caminó silenciosamente hacia la parte trasera del lugar. Afuera de la sala de subastas, un hombre de traje y cabello gris verdoso miraba aturdido el cartel en la pared de la subasta. Impresionante la imagen de la fruta del diablo. Debo conseguir la fruta del diablo, la fuerza y el dinero lo son todo en este mundo. Esos tipos están tratando de aprovecharse de mí. Como todos saben, ustedes son solo herramientas para lograr mis objetivos. Los ojos feroces se convirtieron en humildad y cortesía en el momento en que se dio la vuelta. Rápidamente llega a un bar, que ahora está invadido por un grupo de piratas. Se acercó sigilosamente frente a un hombre fuerte, que era extremadamente alto y feo. Capitán, lo he preguntado claramente, Doflamingo no está aquí, la persona a cargo aquí es solo un hombre de negocios común y corriente, y esos guardias piratas no son sus oponentes, ya que mientras causes problemas, puedo colarme y robar la fruta del diablo. ¿Está seguro? El hombre fuerte lo miró fijamente. Claro. Tengo un buen amigo que solía ser camarero aquí, y escuchó una llamada telefónica del director Doflamingo el otro día, y la familia Don Quijote no vendrá, y también pregunté sobre la ubicación. De la fruta del diablo. Bien. El hombre fuerte estaba encantado. Mientras consigas la fruta del diablo, serás un cuadro superior de mis piratas de la explosión del león. Gracias, capitán. El hombre estaba feliz en la superficie, pero era extremadamente desdeñoso en su corazón, si consigo la fruta del diablo, ¿qué más te pasará? ¿Cuadro? Me temo que en el momento en que te lo entregue será mi muerte. La subasta, cuando se cerró la puerta, una joven y hermosa anfitriona se acercó a la mesa de la subasta y la subasta comenzó oficialmente. En el salón privado de la noche blanca, el faisán se despertó bajo el recordatorio del ayudante, se quitó la venda de los ojos y también miró de reojo a la noche blanca. Al ver que Bahía también se levantó en este momento, Salomé, que lo estaba cubriendo, cambió silenciosamente y dejó que Bahía se inclinara a su izquierda, pero aún bloqueó la mayoría de los ojos de la marina. No es sorprendente que Hancock y los demás estén activos con títeres blancos. Después de todo, todavía hay muchos duets trabajadores en la isla. El estado fantasma de la discapacidad no caminó, sino que fue directamente al vaxtaje. Debe haber todos los artículos de la subasta aquí. Justo cuando caminaba silenciosamente hacia adelante, la hermosa voz del presentador de la subasta salió de sus oídos. Ahora la subasta es el manual perdido del gran científico Vegapunk. Hancock contiene un registro de la investigación sobre las aleaciones de Uabo. Al escuchar esto, se apresuró se unió al títere blanco y le dijo a Hancock que estaba a su lado. Intenta tomar una foto de esta letra. La marioneta blanca habló, sorprendiendo a las tres chicas. Y es la misma voz que la noche blanca. Pero ahora que el vicealmirante Cusan estaba cerca, no se molestaron en preguntar, así que comenzaron a pujar de acuerdo con las instrucciones de Noche Blanca. Yo ofreceré 10 millones de Bailei. 12 millones. 20 millones. El nombre de Vegapunk es casi universalmente conocido entre los niveles superiores. Aunque muchas personas no saben qué es la llamada aleación Uabo, eso no les impide queriendo obtenerlo. Pero estas personas son básicamente nobles de todos los países. Los piratas del mar no estaban interesados en este tipo de escrituras científica en absoluto. Cusan en el costado escuchó la voz de Bailei y lo miró con curiosidad. ¿Este tipo todavía entiende la ciencia? Pensando en lo que dijo el general de los estados combatientes, las cosas en sus muñecas y tobillos que pueden formar una armadura protectora, ¿podría ser que también fue hecha por Akuya? Él no participó en la subasta. Porque Vegapunk ahora está trabajando para el mundo. Gobierno. Además, también había oído hablar de Wapo, y Vegapunk de hecho lo había estudiado durante mucho tiempo, pero había fallado. Este llamado manual es sólo un registro de fracasos. Por supuesto, Bailei lo sabe. Sin embargo, las llamadas piedras de otras montañas pueden atacar al jade y, a través de los registros de investigación de Vegapunk, es posible que pueda inspirarse para refinar sus propias armas. Después de todo, si quería crear un arma de este tipo como el Magic Mifet ou Sandblades, probablemente realmente necesitaba tecnología de aleación de memoria. Cuando la oferta alcanzó los 50 millones, Bailei le pidió a Ankov que dejara de ofertar. Una nota de investigación fallida no vale su precio y, si no está disponible a través de los canales normales, puede robarla. Después de esta nota de investigación, las subastas eran todas artículos mundanos, sólo los nobles y los comerciantes ricos pujaban, y los piratas no estaban interesados en ello en absoluto. Hasta que llegó otro lote. Ahora estoy pujando por un libro ilustrado sobre la fruta del diablo. Y, creo que todo el mundo sabe lo que representa la fruta del diablo, pero las habilidades de las frutas son demasiado diversas, aunque los fuertes suelen decir que no hay frutas desperdiciadas, sólo aquellos que no pueden desarrollar la habilidad, pero en el sistema animal, por ejemplo. La especie antigua es más fuerte que la especie ordinaria, y la especie de bestia fantasma es más fuerte que la especie antigua. También hay algunas frutas. Si las obtienes, podrás tener inmediatamente el poder supremo. Como el ladrón de mar Barba Blanca. La fruta de choque tiene el poder de destruir el mundo. Entonces, si obtienes una fruta y la comes sin conocer su habilidad, si obtienes una habilidad de basura, no sería un desperdicio de una oportunidad. Pero con este libro ilustrado de frutas del diablo, es diferente, puedes compararlo y encontrar la fruta que necesitas. Las palabras del presentador fueron muy contagiosas y despertaron las emociones de todos los que acudieron a participar en la subasta. Incluso la noche blanca quiere hacerse con este libro ilustrado. De repente, pensó en el tiki que había visto antes. Quizás esta persona obtuvo el libro ilustrado de la fruta del diablo en esta subasta, aunque es posible que no se subaste directamente y también se puede interceptar a mitad de camino. Sin embargo, fue exactamente gracias a este libro ilustrado que comenzó a buscar la fruta oscura y finalmente mató a Tach, huyó solo, reclutó hombres fuertes de todos lados y formó los piratas de Barba Negra. Hancock comenzó a pujar a instancias suyas, pero el precio del libro subió demasiado rápido y pronto abandonó sus planes habituales. Aún tienes que confiar en los trucos Jin. El anfitrión explicó los lotes uno por uno y silenciosamente llegó al bastaje de la casa de subastas. Había dos guardias piratas vigilando aquí y usaron el terreno para entrar a la habitación sin alertar a nadie. En el stand interior, todos los artículos que se subastarán hoy se subastarán por subasta, y cuando finalice la subasta, estos artículos se intercambiarán con los clientes uno por uno. Este es el meteorito extraterrestre. Abrió una gran caja de madera, y los 100 gatos de hierro de meteorito eran extremadamente llamativos, con el nivel de refinamiento de armas ahora, pudo ver que estos hierro de meteorito eran de hecho los mejores materiales. En otro cuadro al lado, está el lote del final de hoy, Golden Fruit. Todos los lotes están aquí, excepto una antigüedad que actualmente se está subastando en la recepción. Coge una bolsa vacía de tu cintura y mete todas estas cosas dentro. De todos modos, toma una pieza, tómalo todo. Las cosas de Doflamingo no deben haber venido de una manera limpia, así que deberían robarle a los ricos y ayudar a los pobres. Roba la riqueza del hermano Min y ayuda a su propia pobreza. Había muchas cosas, y le tomó tres fagoagosaks para encajarlas todas, y cuando usó el inmortal caminante de la tierra nuevamente para irse, de repente escuchó un sonido ruidoso afuera. Con el uso del xingxian para ir al subsuelo de la habitación privada, tomó la misma postura que el títere blanco de arriba, y la cubierta transparente de la habitación de la fruta quirúrgica evita la multitud de la marina, y en un pensamiento, intercambió lugares con el títere blanco. Todo el proceso, todavía nadie se enteró. Solo Salomé, que estaba más cerca de él, notó la anomalía y tocó silenciosamente a Hancock. Hancock miró hacia atrás con sospecha y vio su rostro brillante y sonriente. Aunque no sabía a dónde iba, esta expresión significaba que lo que había hecho había tenido éxito y Hancock estaba feliz. ¿Qué está pasando ahí afuera? Bahie miró hacia abajo a través de la pantalla, pero vio un gran grupo de piratas entrando corriendo y comenzó a destrozar la casa de subastas. Estos piratas no dicen tonterías, destruyen todo lo que ven con sus armas. Pero todos se cubrieron la cara y no atacaron a estos invitados. El líder de los piratas de la explosión del león todavía es muy consciente de sí mismo, y la familia Don Quijote no es una existencia que pueda provocar. Entre estos invitados, hay muchos ladrones de mar, y si los molestas, morirás. Entonces, simplemente crean el caos para que Tech solo pueda colarse y robar la fruta del diablo. La repentina invasión de los piratas causó mucha conmoción, y esos nobles y ricos levantaron sus cetros uno tras otro, y los guardias a su alrededor inmediatamente sacaron sus armas para protegerse de esos piratas. Pero Tach, Teach, Owen y otros permanecieron intactos. Estos piratas tienen reputación, pero a sus ojos, eso es solo eso. Bai Ie, naturalmente, no entró en pánico, e incluso bromeó con Kusan no muy lejos. Vicealmirante Kusan, los piratas están causando problemas, ¿no se encargará su armada de ello? Pero Kusan simplemente estaba sentado en su asiento con el viejo dios allí, y no tenía la intención de reprimir a los piratas en lo más mínimo. Mi misión es participar en esta subasta, no atrapar piratas. Kusan observó con interés a los piratas causando problemas abajo, no es estúpido, esta subasta es de Doflamingo, pero el hermano Ming también es un ladrón de mar, ¿cómo puede ayudar al hermano Ming a proteger su propiedad? En la única sala VIP en la parte superior de la sala de subastas, el hermano Ming sostenía vino tinto en la mano, y observaba en silencio a los piratas causar problemas, como si estuviera observando a un grupo de muertos. Según el plan original, no apareció aquí, sino que fue a saquear un país con los cuadros de la familia Don Quijote. Pero debido al arresto de Virgo, tuvo que ser más comedido y, al mismo tiempo, también existía la intención de poner a prueba la lealtad de los cuadros que lo rodeaban. Por otro lado cambié mis planes y quería venir a la subasta, y sólo Torrebol sabía que si quería arrebatarme mi fruta del diablo, tenía una oportunidad mientras estaba fuera. Y Kusan está en la marina. A excepción de Torrebol, varios otros son sospechosos de traición. Pronto, Torrebol ya ha liderado a una gran cantidad de piratas para exterminar a este grupo llamado Pirata León Explosivo. Incluyendo a su capitán, un total de 179 personas murieron en el acto. Varios hombres poderosos que estaban tendiéndoles una emboscada en secreto atraparon a Tetzolo con las manos en la masa. Sin embargo, cuando Torrebol entró a inspeccionar el solar, se sorprendió al descubrir que estaba vacío. El hermano Ming se puso furioso cuando se enteró. Ordenó que se cerrar a la casa de subastas en el acto y, al mismo tiempo, notificó al resto de los funcionarios de la familia Don Quijote que vinieran a inspeccionar a todos los presentes. ¿Todos se han ido? ¿Cómo es eso posible? Dober, es toda tu gente aquí la que ha salido, deberías saberlo mejor, ahora que los bienes que fotografiamos se han ido, ¿todavía te atreves a ponernos bajo arresto domiciliario? Estos son bastante buenos para hablar. De grande. Al igual que Owen y Tavch, no le darán una buena cara al hermano Ming. Doflamingo, ¿estás seguro de que nos vas a buscar? ¿Quieres ir a la guerra con nosotros? El rostro del hermano Ming era feo y había muchos personajes aquí a los que no podía permitirse el lujo de ofender. Al igual que Owen y Tavch, no tiene miedo, pero Barba Blanca y Charlotte Lingling detrás de ellos no son algo que pueda ofender. Además, vicealmirante Kusan, ese también es un papel complicado. Después de pensarlo de nuevo, decidió dejar ir a estas personas, pero el resto tuvo que ser interrogado. Doflamingo, hemos estado en el mismo palco que el teniente general Kusan, hayamos salido o no, el teniente general Kusan lo sabe muy bien. Cuando el hermano Ming les pidió a Bai Ihe y a ellos que se quedarán para inspeccionarlos, Bai Ihe salió directamente de Kusan junto a él. Mientras hablaba, también miró a Kusan. Sí, teniente general Kusan. Kusan asintió. De hecho, las nueve serpientes y su grupo han estado con nosotros todo el tiempo y nunca han salido. El hermano Ming miró fijamente a Bai Ihe durante unos segundos y de repente se echó a reír. ¡Bum! Noches blancas. He estado leyendo mucho sobre ti en los periódicos últimamente. Ven y siéntate conmigo cuando tengas la oportunidad. Tú también puedes irte. Bai Ihe está vestido con una sola bata, Anko lleva un Cheongsam y Yamato y Iwa también son muy delgados y no parece que puedan ocultar cosas. Bai Ihe sonrió, estrechó la mano del hermano Ming y se fue. Con las tres chicas. ¡Oye! Dober. ¿Por qué esa gente debería irse? No estás calificado para controlarnos. Ante el ruido de estas personas, el hermano Ming de repente liberó un impulso impresionante, que era el color del Señor Supremo. Los más débiles se desmayaron directamente y los más fuertes también mostraron miedo en sus rostros. El hermano Ming resopló con frialdad y le dijo a Torrebol. ¡Busca! En la cabina. Cuando Anko y los demás vieron los títeres blancos esperando aquí, inmediatamente entendieron lo que estaba pasando. ¿Tomaste esos lotes? Bai Ihe se quitó los tres fagogosaks de su cuerpo y liberó todos los lotes. Hay muchas antigüedades y varias obras de arte en el interior, pero lo más importante son las notas de investigación de Vegapunk, el libro ilustrado de la fruta del diablo, cien gatos de meteoritos extraterrestres y la fruta del diablo, que brillaba con una luz dorada en ese momento. Otra fruta del diablo. Wittenight, Anko y Yamato han comido frutas del diablo y esto ya no es tan nuevo. Pero la pequeña Lori Iyori era diferente, miraba la fruta con ojos estrellados. ¿Es esta la fruta del diablo que puede hacer que las personas tengan habilidades mágicas? Así es. Aku ya sacó otra fruta del diablo enviada por la marina, la juntó con esta y le preguntó a Iyori. ¿Quieres comer? Iyori se sorprendió. Yo, puedo comerlo también. Ella ya conocía el valor de la fruta del diablo, pero con algo tan precioso, Bai Iyori realmente estaba dispuesta a dárselo a sí misma. Bai Iyori sintió y la presentó. Esta es una fruta dorada sobrehumana que puede dar a la gente la capacidad de manipular el oro. Y esta, hay una alta probabilidad de que sea una fruta del diablo ordinaria de tipo animal. Cómela, obtendrás un poder extraordinario, ¿quieres comerla? Rie estaba un poco conmovida, miró a Yamato, quien se había convertido en una buena novia durante este tiempo, y le pidió ayuda. Yamato, ¿debería comerme uno? Yamato no le dio ningún consejo, pero le analizó los pros y los contras. Si comes una fruta del diablo, el mar te repugnará y nunca podrás nadar en él. Sin embargo, en comparación con la gran potencia, este efecto secundario se descarta. La especie común del tipo animal es la peor fruta del diablo, si hay una opción, es mejor comer la especie de bestia fantasma o la especie natural. En cuanto al departamento de Superman, no sé mucho al respecto y no puedo darte un consejo razonable. Y Yori escuchó atentamente las palabras de Yamato. Entonces olvídalo, si quiero comer la fruta del diablo, comeré la fruta del diablo. La misma especie de bestia fantasma que Yamato. Baiye se rió cuando escuchó esto. La mayoría de las personas nunca han visto una fruta del diablo en su vida, y aún así la recoges. Y Yori sacudió la cabeza. No comas. Y miró a Wittenight con los grandes ojos de Blink. Estoy seguro de que podrás conseguir más frutas del diablo. La pequeña Lori quedó atónita y, después de un rato, Fankai dijo enojado. Si no me lo das, lo agarraré yo mismo. Ja ja ja. Baiye levantó la cabeza y se rió, esta pequeña Lori finalmente entendió sus sentimientos. Nacido en este mundo, puedes agarrar lo que quieras, ¿cómo vas a tener siempre el juego de Mita? ¿Qué te ríes? La pequeña Lori estaba muy insatisfecha, pensando que Baiye se estaba riendo de ella por no poder hacer nada. También me convertiré en una potencia máxima. Bien, estoy esperando que recuperes una especie de bestia fantasma. Si puedes hacerlo, incluso si no puedes derrotar al vicealmirante, te lo daré con Tianyu Feater. Una palabra es un trato. Es un trato. Dejando la fruta dorada, abrió el libro ilustrado de la fruta del diablo y comenzó a comparar cuál era la que le había dado la marina. Además de él, las tres chicas también tenían curiosidad por buscarlo juntas. Después de mucho tiempo, finalmente vi exactamente el mismo patrón en una de las páginas. Fruta de comadreja, forma de tejón de miel. Resultó ser un hermano de cabeza plana. Wittenight se sorprende, esta también es una raza animal poderosa. No sólo tiene una fuerte defensa, pero también tiene una alta resistencia al veneno y su agilidad no es baja. Esta fruta se puede conservar por un tiempo y luego entregársela a los propios secuaces. Sin embargo, después de que me llevé el libro ilustrado de frutas, la recompensa del sistema no se activó. En otras palabras, hay otras formas para que Tiki obtenga el libro de frutas, o ya tiene el libro de frutas. Después de cosechar la fruta, sacó las notas de investigación de Vegapunk y las miró. Este cuaderno es muy grueso y registra 103 experimentos fallidos de Vegapunk. Pero después de cada experimento fallido, había un resumen y reflexión de Vegapunk, y aunque al final tampoco tuvo éxito, Wittenight pudo encontrar inspiración en ello. Noche Blanca, ¿a dónde vamos ahora? Angkog yacía perezosamente a un lado, mientras Iyori y Yamato sostenían el libro ilustrado de la fruta del diablo y lo miraban con deleite. Primero hagamos un viaje a Marín Bando y consigamos algunos mapas y punteros permanentes para que la armada compre un mapa del nuevo mundo. Shanks agarró la fruta de caucho y llegó a la aldea de molinos de viento del mar de China Oriental, y Fisher-Tiger resultó gravemente herido y murió en un ataque, ambos ocurridos en este año. Pero él no sabía la hora. Después de pensarlo, todavía era demasiado peligroso arrebatarle la comida de las manos a Shanks. Por lo tanto, decidió ir a las cercanías de la isla Forchate para encontrar primero el barco pirata del Sol. Aunque Stoloberg no es muy fuerte, hay que tener cuidado con el polusalino que aparecerá en cualquier momento, pero no tiene por qué ser un conflicto frontal con la marina para afectar este incidente, y hay muchas formas de solucionarlo. Pero al final todavía tenemos que encontrar a los primeros piratas del Sol. Pero Forchate es solo una pequeña isla y, para llegar allí, se necesita un indicador permanente. ¿En qué otro lugar del mundo hay mapas y punteros más completos que la marina? Da la casualidad de que Hancock es el rey de los siete mares marciales, así que es razonable buscar la marina para comprar algo. Sengoku miró sorprendido a Baie y a los demás que regresaron con Kusan, y se quedaron sin palabras. Esta cosa parece haber tomado el cuartel general de la marina como su propio hogar. ¿Qué estás haciendo de nuevo? Cada vez que Sengoku pensaba que Baie podría haber matado a Roxinandi, estaba muy deprimido, ¿cómo podía ponerle una buena cara? Hagamos un pequeño trato con la marina. La sonrisa de Baie todavía era brillante, pero Sengoku no estaba nada feliz. Mi marina no es un lugar para hacer negocios. Sengoku insinúa que no le da la bienvenida y le dice que salga de aquí. Pero Baie fingió no entender. Eh. No digas eso. Mi esposa son los siete mares marciales del rey, y toda tu marina eres su propia gente, ¿por qué haces esto afuera? Sengoku. Dime, ¿qué vas a hacer? Baie dijo. Quiero que me pidas las cartas y los indicadores permanentes de las islas. ¿Para qué quieres esto? Sengoku parecía alerta. ¿No tienes los gráficos y los indicadores cerca de las nueve serpientes? Baie dijo. Quiero el gran canal y las listas de éxitos de los cuatro mares, oye, no te vayas, escúchame. Rápidamente alcanzó a los estados en guerra que se levantaron para irse. Mi esposa y yo solo tenemos 19 años, a una edad tan joven, por supuesto que tenemos que viajar por todo el mundo para echar un vistazo, siempre es aburrido estar atrapado en las nueve serpientes. Además, ¿crees que si no saqueamos barcos y países mercantes y matamos piratas, no reducimos también la carga de trabajo de su armada? Los estados en guerra se detuvieron en este momento, pero fue directamente el león quien abrió la boca. Cien millones de Bailei. Maldita sea, ¿por qué no lo agarras? Baie lo reganó. Los piratas no son tan negros como tú. Al escuchar que Baie estaba enojado, Sengoku mostró una un atisbo de sonrisa. O puedes cambiarlo por una fruta del diablo. Baie tenía una expresión estúpida en su rostro. ¿Quieres comer pedos? Son 100 millones. Eh, maullas. Todos los administradores de la sede observaron mientras negociaban aquí con expresiones de comer melones. ¿Esta noche blanca está familiarizada con nuestros generales de los estados combatientes? No lo sé, solo sé que vino a recibir la recompensa, y el general de los estados combatientes parece estar muy preocupado por este joven. De todos modos, la emperatriz de las nueve serpientes es tan hermosa, no es una exageración di que ella es la primera belleza del mundo. Ese hombre es realmente una bendición. Dicho esto, esas dos niñas también son muy hermosas, aunque la pequeña aún no ha crecido, pero a primera vista es un embrión de belleza, y cuando crezca, también debe ser la cara del país y la otra más alta es la recientemente famosa Wolf Yamato, escuché que tiene los mismos trucos que el almirante bestia Kaido, chismes atronadores. No sé cuál es su relación con Kaido. Un grupo de almirantes estaban hablando de ellos, y Yori se quedó parada nerviosamente pellizcando las esquinas de sus faldas. Yamato, sin embargo, ya estaba familiarizado con estos almirantes. Después de algunas discusiones y discusiones en la noche blanca, finalmente ganó estos gráficos y punteros permanentes a un precio altísimo de 50 millones de Bailei, y maldijo mientras caminaba. Sengoku realmente no existe. Cuando regresó con Ancok y los demás, descubrió que había mucha gente reunida aquí. ¿Qué ocurre? Pensando que algo les había pasado a las mujeres, luchó por abrirse paso entre la multitud y meterse. Cuando entró, descubrió que era Yamato luchando contra un almirante. Además, Yamato también tiene la ventaja. Cuando llegó al lado de Ancok, se enteró de que cuando fue a buscar los mapas y los indicadores permanentes de Sengoku, un general naval vino a desafiar a Yamato, y Yamato aceptó de inmediato, por lo que los dos pelearon. El nombre de este general es Sterres, en este momento, es solo un general de división, pero su fuerza es extraordinaria, y después de que Sakasuki y otros sean ascendidos a general, creo que pronto será ascendido a teniente general. Eres muy fuerte, no soy tu oponente, déjame ver finalmente el legendario chisme atronador. Sterres resistió el ataque de la masa con un cuchillo largo, era un espadachín poderoso, pero en ese momento ya estaba sin aliento. Bien. Yamato sonrió de buena gana y saltó con una masa. Como quieras. La masa estaba cubierta de energía como electricidad y cayó con una fuerza imparable. Sterres también utilizó el manejo de la espada más fuerte de su vida y lo saludó con un fuerte grito. Los cuchillos y palos se cruzaron, pero en un instante, Sterres vomitó sangre y se retiró, y una gran cantidad de grietas habían aparecido en el cuchillo que tenía en la mano. SHHH. El manejo de la espada de Sterres ya se encuentra entre los mejores en el cuartel general, y su fuerza ha alcanzado los criterios de selección para tenientes generales. Los generales del cuartel general se sorprendieron por la fuerza de Yamato, pero las principales potencias como el Sengoku de Buda quedaron impactados por este movimiento. Habían oído hablar de una joven que chismoreaba, pero simplemente se rieron. Los chismes atronadores son esencialmente un enredo de colores del Señor Supremo, que no sólo requiere un dominio natural del color del Señor Supremo, sino que también comprende su uso de alto nivel. Originalmente, sólo pensaron que los movimientos eran similares, pero no esperaban que fuera un verdadero tirano. La emperatriz de las nueve serpientes Hancock tiene el color del Señor Supremo, y ahora hay otra chica llamada Yamato que también tendrá el color del Señor Supremo, no sé si la noche blanca también tiene este tipo de calificación de rey. Pequeñas nueve serpientes, hay demasiados maestros reunidos. Al salir del cuartel general de la armada, el Daun levantó el revestimiento y se sumergió directamente en el mar. Al pasar por la isla Gyojin, quiso ir directamente, pero Yamato de repente preguntó. Noche blanca, ¿qué brilla allí? Lo vi la última vez, ¿podemos ir a verlo? ¿Allá? Akuya miró en la dirección del dedo de Yamato, oh, es la isla Gyojin, y hay gente pez y sirenas viviendo allí. Gyojin, ¿dónde está la ciudad natal del pino del río? Cuando Rie se enteró de la isla Gyojin, también se interesó, sosteniendo el brazo de Baire, parpadeando con un par de grandes ojos llorosos y comenzando a vender ternura. ¿Podemos ir allí y echar un vistazo? No sabían cuál era el propósito del viaje de Baire al gran viaje esta vez, por lo que pensaron que deberían llevarlos al mar para verlo. Entonces, cuando pasas por la isla Gyojin, ¿cómo no vas? Baire lo pensó, es el comienzo del año, la trama no debería haber llegado todavía, está bien ir a la isla Gyojin, da la casualidad de que Baixin ha dicho a menudo que se extraña a sí mismo recientemente y quiere déjate llevar y verla. Está bien, pero no corras cuando llegues allí. Yamato Yoriwa aceptó apresuradamente. El Daumbreac nadó en dirección a la isla Gyojin y, en el camino, también utilizó un micrófono telefónico para informar a Shiraoshi de su llegada. En Dragon Palace City, la princesa Shiraoshi de repente se puso feliz después de recibir la llamada de Baire. Mamá. El hermano Ye dijo que vendría, que lo iba a encontrar. La princesa Otoime, que estaba ocupada con el plan para la coexistencia armoniosa de humanos y sirenas, escuchó la voz de su hija a un lado y también recordó al humano que rescató a la niña sirena secuestrada. Ella todavía tiene una buena impresión de este humano, por lo que ordenó a un general del ejército del rey del mar que llevara a la princesa Shiraoshi para darle la bienvenida a la llegada de Wittenight. En las afueras de la isla Gyojin, Baie y los demás acababan de bajar del barco cuando vieron a un grupo de Seakings caminando hacia ellos. A la vanguardia está la joven pero gran princesa Estrella Blanca. No la he visto en más de medio año y la princesa Shiraoshi ha crecido y ahora mide casi 3 metros. Esta vez, la siguió un tiburón bebé. Noche de hermanos. La pequeña Estrella Blanca emocionada corrió hacia la noche blanca y los dos se dieron un cálido abrazo. Ven, te presentaré a dos nuevos amigos. Bajando a Shiraoshi, Akuya le presenta a Yamato y Iwa y les presenta a Shiraoshi al mismo tiempo. ¿Eres una princesa sirena? Eres tan lindo, pero eres tan grande. Frente a la inocente princesa Shiraoshi, a Yamato y Iyori también les agrada y los tres pronto se convierten en amigos que hablan de todo. En cuanto a la identidad de la princesa, ¿quién aquí ya no es princesa? Iyori es la princesa del país Wano, aunque está abajo. Yamato es la princesa de los piratas de las 100 bestias, aunque fue criado como un hijo, también fue esposado y atrapado en la isla Ori. Ankoque es el emperador del Amazonas. Lirio. Este es mi mejor amigo, Mércaro. El pequeño Shiraoshi también presentó el pequeño tiburón que lo rodeaba a Akuya y los demás y se jactó ante ellos. Es el tiburón más inteligente del mundo. Luego le dijo al pequeño tiburón, Mércaro, saluda a todos. Mércaro asintió espiritualmente a Siabaiye y los demás, pero Salomea trajo sus ojos. Salomea también sentía curiosidad por este tiburón tan humano y la serpiente se adelantó y olfateó a Mércaro. Parece que a Salomea le gusta tu Mércaro. Mércaro. Mércaro sonrió. El general del ejército de Aquaman también llegó en ese momento con un par de soldados y la última vez que vio a Mércaro les extendió respetuosamente una invitación. El rey Neptuno y la princesa ya se están preparando para la fiesta. Vengan conmigo, distinguidos invitados. El barco tiene los insectos voladores que ha refinado y puede usar el monocular para detectar el estado del daibreak en cualquier momento para evitar sabotajes o robos. Baie y los demás los siguieron hacia la ciudad de Rjugu y cuando pasaron por Mermite las sirenas aplaudieron cálidamente a Baie y Angkok e incluso los invitaron a venir a jugar juntos. Cuando Yamato vio estas sirenas tenía muchas ganas de jugar un rato pero el general del ejército Seakin dijo que el banquete estaría listo pronto por lo que solo pudieron despedirse de las sirenas con pesar. Entre la multitud al costado del camino varios pescadores feos vieron la noche blanca y una llama de odio apareció en sus ojos. Ese es él. Es el hombre. El jefe Odi fue asesinado y Bodhidharma fue arrestado por el ejército del rey del mar. Los seres humanos somos una raza inferior que no merece vivir en el mundo y debemos exterminar a los seres humanos. Pero la llama del odio en sus ojos se apagó rápidamente sin mencionar que el hombre humano mató fácilmente al jefe Odi con un solo movimiento y el ejército del rey del mar a su alrededor no era una existencia que pudieran provocar. El castillo el castillo y la princesa Otoime les dieron una cálida bienvenida. Después del banquete la princesa Shiraosi tomó la iniciativa de llevar a Yamato y Iyori a visitar varios lugares en la isla Gyojin. Con la experiencia de sacar a Shiraosi en la última noche blanca la princesa Otoime también llevó a Shiraosi a varios lugares de la isla Gyojin incluyendo el bosque marino favorito de Shiraosi. Habían estado aquí durante toda una semana y, de repente Wittenay descubrió una anomalía en la vigilancia de los insectos voladores que quedaron en Daibreak. Una banda de pescadores está utilizando varias herramientas para sabotear frenéticamente Daibreak. ¿Qué pasó? Ancock y los demás vieron que Bahía de repente salió corriendo lo más rápido que pudo y rápidamente dieron un paso adelante para preguntar ¿Los hombres Gyojin están saboteando el amanecer? Respondió apresuradamente y llevó el paseo fantasma al límite. Aunque Daibreak era fuerte siempre estaba destruido y sufriría grandes daños. Al escuchar sus palabras las mujeres también se enfurecieron. ¿Cómo llegarían a casa sin Daibreak? La princesa Shiraosi dijo en la misma atmósfera Le diré a papá que arreste a todos esos malos pescadores. En la isla Gyojin una figura avanzaba como un fantasma y nadie podía ver su figura claramente por donde pasaba. Puerto del borde de la isla Gyojin un grupo de pescadores golpean frenéticamente el Daun con tenedores de acero, martillos y otras herramientas. ¿Por qué este barco es tan difícil? Al mismo tiempo un hombre pesca la mar real usó una lanza con mango para apuñalar el casco del Daun. Odi está muerto, Dharma está arrestado y quiero que estos humanos paguen. Así es, los humanos no pueden respirar en el mar y si su barco es destruido nunca podrán regresar a tierra y tendremos tiempo para encontrar lentamente una oportunidad para matarlos. Un tiburón barbudo se iba cincelando poco a poco en el casco del Daibriac. Justo cuando su destrucción estaba ganando impulso, una figura silenciosamente había caído detrás de ellos. Es difícil destrozar este barco. Bayi se sintió aliviado al ver que el Daibriac resultó levemente dañado. Escupe en un tono frío, estos peces realmente no saben si vivir o morir. Es realmente difícil de destruir. Geo no había notado nada inusual en el sonido y continuó causando estragos. Pero Musi se dio cuenta de que algo andaba mal y cuando miró hacia atrás, un par de ojos fríos los miraban fijamente. Quería gritar cuando abrí la boca, pero una mano grande me estranguló por el cuello. Sus ocho brazos usaron lanzas para apuñalar el cuerpo de Bayi, pero Bayi ni siquiera usó su poder dominante armado, y Musi ya había perdido el aliento antes de las puñaladas. En ese momento, los otros peces solo se sorprendieron. Eres. Antes de que pudieran terminar de hablar, figuras fantasmales nadaron junto a ellos, y cuando se detuvieron, los hombres peces eran cadáveres. Noche blanca. Noche de hermanos. Ancock y los demás llegaron en ese momento, y cuando vieron los cadáveres de los pescadores en el suelo, sus corazones se hundieron. Pero pronto dieron un suspiro de alivio cuando se dieron cuenta de que Daybreac no había sufrido graves daños. La princesa Shirao si solo aparece en este momento con el Seakin Army. Hermano Noche, ¿están todos muertos? Shirao si miró al grupo de cadáveres de Gyojin en el suelo con algo de miedo. Lo maté. El tono de Baiye era frío, lo que asustó un poco a Baixin en su corazón, y levantó los ojos para ver los rastros de destrucción en Daumbreac, por lo que reunió el coraje para dar un paso adelante y sostener a Bai. El brazo de Ile. Hermano Noche, es culpa de estos malos pescadores, se lo explicaré a mi padre. HMM. Respondió levemente Baiye, lo que hizo que Xiao Baixin pensara que estaba enojado con el palacio del dragón. Las lágrimas cayeron incontrolablemente. Hermano Noche, soy yo quien no es bueno, no cuidamos tu barco, no te enojes. Cuando ella lloró, Baiye también se quedó atónito, obviamente no estaba enojado. ¿Por qué hiciste llorar a la hermana Shirao Si? Yori vio a Shirao Si llorar y rápidamente dio un paso adelante para consolarlo. Baiye no tuvo más remedio que reducir la velocidad. Y dijo, no estoy enojado, no es tu culpa. Shirao Si lentamente dejó de llorar y lo miró con atención. ¿En serio? En realidad. Baiye se dio unas palmaditas en el pecho y aseguró que el problema de una estrella tímida llorando a cada paso es realmente un dolor de cabeza. Afortunadamente, el daño no es profundo, solo repárelo un poco. Baiye acarició a los lugares destruidos y le dijo a Ancock y los demás. Ya que salieron, están listos para partir, podré repararlo. Pronto. Como resultado, tan pronto como escuchó que se iba, Xiaoshirao Si pensó que todavía estaba enojado y llorando de nuevo. Noches blancas. Finalmente convenció a la niña y le prometió que vendría a verla de vez en cuando y la tímida estrella se echó a reír. Los generales de Aquaman regresaron a Neptuno con el cadáver del Yohin y también trajeron a la princesa Shiraoshi. Después de reparar el casco del barco, Wittenight parte de la isla Yohin y se dirige al nuevo mundo. La tarea de conducir el barco seguía siendo samero y sostenía la letra de Vegapunk para estudiarla. Ya tiene una cierta idea de esta aleación de memoria. Un mes después, llegaron a la isla de Forchat guiados por el puntero permanente. No había rastro de actividad pirata aquí y todavía estaba Salome custodiando el barco y todos bajaron del barco y entraron. Aunque su objetivo era Forchat no se lo dijo a todos tan sin rodeos pero señaló a darle a Salome una dirección general. Y muchas islas en el medio se detendrán y Forchat estaba en esta ruta. El paisaje de esta isla es bueno y es el lugar favorito de Yamato Yoriwa que solo quiere ver mundo. Resuelve a algunos idiotas casualmente están acostumbrados a este tipo de encuentros. Deambulando por la isla detrás de ellos hay un par de ojos oscuros mirándolos. Estas mujeres son tan hermosas que si pueden ser atrapadas definitivamente las venderán por un alto precio. Además de la lujuria y la codicia en sus ojos también vio la experiencia de aquellas personas que tomaron medidas para resolver al idiota y él no era un oponente. Alejándose silenciosamente llegó a un rincón escondido en la parte trasera de la isla donde estaba escondido un pequeño bote. Saltó al bote y remó en una dirección lo más rápido que pudo. En la isla Baye y los demás ignoraron las miradas indiscretas de millones de aldeanos a su alrededor realmente era demasiado encantador para ellos esas personas no tenían el coraje de un idiota pero también era un placer mirar desde la distancia. En el camino compraron algunas especialidades locales y pequeños juguetes. MMM ¿Qué es esto? De repente fue atrapado por un juguete pequeño al ver que estaba interesado el pequeño vendedor inmediatamente lo presentó con entusiasmo este invitado esta es una especialidad de nuestro Falhat la luz de la vida con ella brilla por todas partes el vendedor recogió uno que era una pequeña cubierta transparente con una capa de tierra con un poco de hierba y una piedra la característica es esta piedra brilla y resplandece y late como un corazón a primera vista parece estar vivo la luz de la vida Baiye lo tomó y lo observó con atención y usó Ki para hurgar y percibirlo como resultado de repente esta percepción lo sorprendió la tierra y la hierba de la cubierta transparente son normales pero la piedra es extraordinaria en esto hay incluso una especie de esencia similar a la fuerza vital sin embargo a juzgar por los comentarios de Ki el cuerpo principal de su composición es solo una piedra jefe ¿cómo se hace esto? le preguntó a su jefe de manera sorprendida y curiosa el jefe no lo ocultó dígame la verdad esta es una especialidad de nuestro fourchat la llamamos la piedra de la vida si no lo extraemos serán aún más brillantes y no es solo luz blanca es una luz colorida desafortunadamente una vez escogida es como una criatura que pierde su vitalidad emite solo luz blanca ordinaria y muere rápidamente muere la piedra seguirá muriendo Bahía estaba realmente sorprendido esta vez el jefe dijo no más golpes no más brillo no es solo muerte pero simplemente poniéndolo en un vaso cúbrelo y extiéndelo con tierra y pasto podrás alargar su ciclo de vida si lo cuidas bien puedes vivir incluso medio año en el pasado los científicos del gobierno mundial venían aquí para extraer y estudiar la piedra de la vida pero no podían mantenerla viva todo el tiempo y no hacía mucho más que brillar y verse bien así que se quedó con nosotros Bahía pensó en lo que dijo sobre la pérdida de actividad después de la minería y preguntó en ese caso ni siquiera se puede desenterrar el suelo el jefe respondió es inútil no parece ser la tierra la que los mantiene con vida es la isla aunque excaven la tierra y a decir verdad incluso hacer este tipo de juguete pequeño que se puede encender requiere un poco de habilidad y aquí soy el único que tiene este tipo de tecnología al final estaba muy orgulloso y sus ojos cambiaron involuntariamente así algunas chicas esperando ganarse su favor pero las chicas no parecían sentir nada en absoluto lo que lo molestó mucho donde crece esa piedra puedo ir a verla las palabras de Bahía hicieron dudar al jefe por lo que Bahía sacó directamente si en mil bailei esta es la tarifa de la carretera no hay problema te llevaré allí el jefe rápidamente tomó a Bahía y le gritó que estaba bien en ese momento algunos de los espectadores de los alrededores no podían quedarse quietos corrieron hacia él y le dijeron este hermanito te llevaré me daré ochenta mil baileis solo tengo cincuenta mil solo necesito diez mil chico guapo no quiero dinero y puedo acostarme contigo gratis cuando el jefe escuchó esto inmediatamente se puso ansioso ¿de qué están discutiendo? este hermanito me está buscando mientras hablaba ni siquiera tuvo tiempo de recoger el puesto y le dijo a Bahía con una sonrisa hermanito te llevaré al ver que Bahía no tenía intención de cambiar a la gente los aldeanos de los alrededores sollozaron y se dispersaron murmurando que Kylie tenía mucha suerte con la mierda la piedra de la vida no es ningún secreto en Forchat cualquiera la conoce y nadie puede quitarnosla por su carácter ineficaz aquí hay juguetes para niños y de vez en cuando extraños curiosos vienen a comprar algunos por lo tanto Karey equivale a ganar 100.000 bailes gratis ¿cómo no van a sonrojarse? en el camino Karey amablemente les dijo hermanito estas chicas que te rodean son tan hermosas a menudo tenemos traficantes aquí debes tener cuidado ¿traficantes de personas? Wittenire de repente se interesó como si se hubiera activado la palabra clave Karey vio que él estaba interesado y las chicas también sentían curiosidad e inmediatamente contó todo lo que sabía nuestras aguas son un poco remotas y la marina rara vez patrulla por lo que a algunos traficantes les gusta visitar nuestra isla de Forchat hace unos años tuvimos aquí una niña pequeña que fue secuestrada por traficantes de personas y sus padres fueron tras los traficantes pero su padre fue asesinado directamente por piratas y su madre también resultó gravemente herida oye es una lástima esa niña es bastante icónica si crece mira hacia arriba debe ser un poco hermosa y fue secuestrada y vendida por traficantes de personas al escuchar esto y Yori fue el primero en expresar su enojo este tipo de traficantes de personas realmente merece morir no nos dejes encontrarnos con ellos o los matarán a todos Yamato también estuvo de acuerdo todos todos Kare quedó atónita donde están estas personas el noble joven maestro y la señorita no conoces la ferocidad de los traficantes dicen que son traficantes de personas pero en realidad todos son piratas mortales a veces hasta la marina se atreve a atacar lloré en silencio por estas personas en mi corazón y cuando realmente vieron a esos traficantes tuve miedo de que directamente tuvieran miedo de orinar era una lástima que estas personas fueran las mejores del mundo pero a Bahía no le importaba nada de esto toda su atención estaba en la niña ¿cómo se llama esa niña? al ver que Kylie estaba sorprendida explicó con una sonrisa aún tenemos algo de dinero y si nos encontramos con ella en algún lugar en el futuro podemos ayudarte a canjearla Karen se dijo a sí mismo todavía es una buena persona parece que nunca ha visto a un hijo noble y siniestro en el mundo han pasado algunos años y tengo que pensar en ello es como si se llamara Kerra ¿sí? se llama Kerra y si realmente puedes traerla de vuelta sus padres estarán muy agradecidos Rie preguntó desconcertada ¿no volvieron sus padres a verla? la niña fue secuestrada y vendida ¿no deberían los padres estar desesperados por buscarla? pero Karen no respondió solo dijo dos veces esto la hizo un poco insatisfecha y antes de querer decir más Karen de repente dijo está aquí la piedra de la vida está ahí siguiendo sus dedos Baie vio una cueva y entró y dentro había una estructura que parecía estalactitas pero a diferencia de las estalactitas la parte superior de la cueva donde crecen no es piedra lisa sino tierra firme que está profundamente arraigada en el suelo y absorbe nutrientes de la nada no hay muchas piedras de vida y hasta donde alcanza la vista solo hay unas pocas docenas de piezas cada una de las cuales late lentamente como un corazón y débilmente se puede escuchar el sonido del corazón bombeando sangre Karen dijo las piedras de vida crecen muy lentamente y son difíciles de hacer por lo que me lleva mucho tiempo hacer algunas luces de vida pero Baie ya estaba fascinado por la vista de esta cueva y no respondió a él en absoluto extendiendo la mano y tocándolo Kise inclinó hacia él y de repente sintió una sensación completamente diferente a la luz de la vida que se creó extendiendo la mano para arrancar un trozo efectivamente tan pronto como salió del suelo la luz colorida desapareció repentinamente dejando solo la luz blanca más común se volvió hacia Karen y le dijo gracias por mostrarme el camino ocúpate primero yo voy a estudiarlo Karen miró en silencio a Hancock y a los demás con cierta desgana pero cuando vio la mirada disgustada de la otra parte no tuvo más remedio que irse con interés después de que Kylie se fue Baie vertió aquí en la piedra de la vida que recogió en su mano y de repente esta piedra que parecía haber perdido su vitalidad volvió a florecer con una luz colorida wow eso es increíble varias doncellas lo rodearon y acariciaron la piedra mágica pero cuando Hancock vio sus ojos felices inmediatamente supo que debía ser un excelente material de refinación y que probablemente iba a disfrutar de él durante mucho tiempo seguro suficiente dijo Baie voy a estudiar aquí por un tiempo ustedes primero den un paseo por esta isla y luego iremos nosotros después de un tiempo la piedra de la vida es muy hermosa y las chicas lo miré en la cueva por un tiempo y gradualmente perdió la sensación de novedad y Yamato y Yori fueron a jugar a otras partes de la isla de la mano Hancock sacó una lujosa silla del fagogo y se sentó junto a Baie mirándolo estúpidamente Baie se ve tan guapo cuando lo estudia en serio incluso si los dos han estado casados durante casi un año el personaje nunca ha cambiado al mismo tiempo en el puerto de Forchat un llegó un barco pirata de tamaño mediano jefe Jesse todavía está aquí esas mujeres son realmente hermosas atrápenlos y definitivamente se venderán a un precio altísimo no solo las mujeres sino también los hombres son muy hermosos véndelos a las mujeres ricas como juguetes o a algunos nobles con gustos únicos como este bocado Jesse que llevaba gorra de capitán y tenía una gran barba le dio una palmada en el hombro buen trabajo Jesse ve el daibre a que en el puerto y pregunta ¿es este su barco? ¿sí? tienen algo de habilidad y han matado a algunos de nuestros holgazanes aquí ¿cuántos jóvenes son hábiles? Jesse caminó así a la aldea con más de 100 piratas y más de 30 personas quedaron en el barco para evitar que la gente se escape algunos de ustedes envíen a algunas personas para proteger ese barco y ese barco también es nuestro ninguno de ustedes puede mover ese barco hasta que yo regrese o la OV se los matará a vivos pensó que este tipo de piel delicada y carne tierna de la noble dama debía llevar consigo un tesoro de gran valor y el tesoro debía dejarse en el barco temía que los piratas lo robaran si él no estaba allí así que les dijo que esperaran a que volviera y lo saquearan más de 100 piratas entraron en la aldea y los aldeanos que escucharon el viento inmediatamente corrieron a casa y toda la isla quedó en silencio en un instante ¿pero es seguro en casa? los hombres de Jesse abrieron la puerta de una habitación de una patada y sacaron a rastros a un hombre de mediana edad ¿dónde están los jóvenes que acaban de entrar al pueblo? pisó el pecho del hombre con los pies y apuntó con el cuchillo de acero a su cuello ¿dónde se atrevió este hombre a esconder algo? fueron a la piedra de la vida fue Carey quien los envió él lo sabía mejor no solo le dijo a Bahía y a los demás la ubicación sino que también se lo confesó directamente a Carey ¿quién es Carey? aunque Jesse atacaba la isla de Forcat de vez en cuando era imposible conocer a todos los habitantes de la isla pero el hombre de alta densidad fue claro jefe Jesse lo sé él es un artesano muy famoso aquí y solo él puede hacer la luz de la vida después de decir eso también se ofreció como voluntario para abrir el camino a la casa de Carey pronto Carey fue arrastrada como un perro muerto ¿qué pasa con los forasteros? fueron a la cueva de los milagros los enviaré y regresaré tal como el aldeano había respondido Jesse le dio una patada fuera no mató a Carey también sabía que no podía pescar con todas sus fuerzas de lo contrario su ruta financiera quedaría cortada la cueva de los milagros es decir la cueva donde se produce la piedra de la vida él también había estado allí y no necesitaba que los aldeanos le indicaran el camino por lo que caminó directamente hasta allí con más de 100 piratas detrás de él me encontré con Yamato y Yori que estaban jugando juntos es hermoso todos los piratas se sintieron atraídos por los dos no hace falta decir que la belleza de Yamato es innecesaria y Yori ya tiene 14 años su cuerpo se ha desarrollado gradualmente y ya tiene el prototipo inicial del posterior oirán jefe Jesse son dos y un hombre y una mujer no saben dónde Jesse los miró fijamente completamente reacio a apartar la mirada es reacio a vender una mujer tan hermosa incluso si quiere venderla tiene que disfrutarla él mismo aunque esto hará que sus precios se reduzcan mucho ¿qué pides con sujetarte la cabeza a la cinturilla del pantalón y ser un pirata? nada más que dinero y mujeres hermosas se puede seguir ganando dinero pero si no disfruta de estas dos bellezas es posible que nunca vuelva a ver a una mujer tan magnífica en su vida Yamato y Iwa estaban muy descontentos con sus ojos y por la ropa de estas personas también pudieron ver que eran piratas sin embargo incluso los dos que han sido entrenados por Bayre para matar con decisión aún mantienen el principio de no dar el primer paso no lo hicieron y Jesse no pudo evitarlo con un gesto de su mano dejó que sus piratas los rodearan y no se olvidó de ordenar no les hagan daño al ver esta situación donde no sabían los dos lo que estaban planeando estos piratas extendiendo la mano y haciendo un movimiento en el saco devorador el arma ya apareció en la mano mientras los piratas se preguntaban de dónde venían sus armas los dos ya los habían matado Yamato Rizaki saca un gran mudra y la masa lo sigue de cerca Rieno se quedó atrás y Tianyuyu cortó la vaina mostrando los resultados de su práctica con la espada durante este tiempo en el momento en que los vio atacar Jesse supo que había pateado la placa de hierro piratas que pueden mezclarse en el nuevo mundo no hay bienes simples pero tuvo que enviar la flecha sacó el cuchillo largo de su cintura y se encontró con el Yamato más poderoso y como resultado fue repelido por el palo de Yamato de un solo disparo horrorizado en su corazón cambió ante los piratas presentes se dio la vuelta y se escapó sin mirar atrás él Jesse no es fuerte y puede sobrevivir tanto tiempo en el nuevo mundo confiando en esta capacidad de ver el viento y hacer que el timón se deslice a tiempo es una pena que estos piratas bajo su mando no se hayan enterado de que el jefe se ha escapado y todavía están luchando desesperadamente con Yamato Yamato déjame a esta gente a mí cuando solo quedaba la mitad de los piratas finalmente descubrieron que el jefe había huido en secreto pero ya era demasiado tarde para huir Yamato se volvió cada vez más valiente cuanto más luchaba y solo quedaban una docena de personas para matarlos justo cuando Yamato estaba a punto de matarlos a todos de repente Iyori lo detuvo gritando Yamato déjame a esta gente el tono de Iyori es muy serio y aunque trabajó duro en las batallas anteriores todavía desempeñaba el papel de salsa de soja en general ahora ella depende de su propio poder para matar a los piratas de hecho estos secuaces piratas no son fuertes pero el tiempo de cultivo de Rie es demasiado corto y ella todavía puede ganar 1 a 1 pero 1 a 13 es casi imposible para ella ganar sin embargo Yamato no estaba preocupado por su petición está bien lucharé por ti los 13 piratas querían escapar pero estaban demasiado asustados para moverse cuando Yamato los fulminó con la mirada en ese momento cuando escuché las arrogantes palabras de Iyori aunque estaba enojado no me atrevía a demostrarlo mátame y te irás Rie sostuvo el avenli feater feater slash en su mano y les dijo muy seriamente sin embargo sus palabras claramente no fueron convincentes y todos los ojos de estos piratas miraron a Yamato Yamato también prometió mátalo te dejaré ir y si alguien se atreve a correr lo mataré inmediatamente con la seguridad de Yamato estos piratas recuperaron sus corazones esta pequeña niña no es fuerte somos tres y es muy fácil matarla el bastardo Jesse en realidad se escapó a nuestras espaldas maldita sea si no muero esta vez debo ajustar cuentas con él cuando regrese regresemos y hablemos de la traición de Jesse hacia nosotros espero que esa mujer cuente y si ella no cuenta no tenemos otra opción trece piratas aseriaron a Iyori con un brillo feroz en sus ojos y los trece cuchillos de acero apuntaban al cuerpo de Iyori la pequeña Lori parecía seria metió el cuchillo en la funda e hizo un gesto de sacar el cuchillo y cortar a los piratas que estaban delante pero también mantuvo un ojo en las pocas personas detrás su con la ayuda de Ki ahora domina el uso de colores armados y la vista y el oído de colores y en este momento hace todo lo posible para sentir cada movimiento a su alrededor en uno de los piratas dejó escapar un fuerte grito y avanzó con una espada en este momento Iyori pateó el suelo violentamente el cuchillo largo fue desenvainado en un instante y el Ki alrededor de su cuerpo corrió salvajemente en los meridianos y su cuerpo pasó junto a un pirata como un fantasma su velocidad le permitió esquivar los ataques de los otros piratas y cuando se detuvo uno de los piratas cayó agarrándose la garganta ella también inhaló profundamente ajustando su cuerpo su maestra de espada era sólo una guerrera ordinaria entre las nueve serpientes y todo lo que podía darle era el cultivo más básico pero con el recuerdo de la práctica del cuchillo de su padre en su infancia descubrió sola el dibujo y el corte del cuchillo el Ki y la sangre por todo su cuerpo se agitaban y Ki lo calmó rápidamente la primera su suave voz sonó como un trueno en los oídos de los piratas maldita sea esta niña es demasiado arrogante hermanos doce piratas se agolparon y el agotamiento de los músculos del brazo de Yohua le hizo imposible usar la espada desenvainada por un corto tiempo pero ella no tiene miedo si ni siquiera estos piratas comunes y corrientes pueden resolverlo como puede hablar de superar a su padre matar a Kaido y recuperar el país el juego de pies de Taiki se desarrolló bajo sus pies y con sus vistas olores y pasos de Taiki caminó peligrosamente entre los doce cuchillos de acero auge otro corte en la garganta y un pirata cayó de mala gana el segundo era una voz tan suave como la de un pájaro amarillo pero encendió la furia de este grupo de piratas once hombres atacan con todas sus fuerzas y Yori bloqueó a tres de ellos con un cuchillo en una mano pero la enorme fuerza también hizo que su rostro palideciera pero aún así apretó los dientes y se negó a dejarlo ir con un paso en falso evitando los cuatro cuchillos de acero que atacaban de repente extendió la mano y agarró la muñeca de un pirata y la fuerza del Taiki se liberó y con el impulso del pirata cortando hacia adelante fácilmente lo detuvo maricón cuatro cuchillos de acero cortaron su cuerpo uno de los cuales incluso le atravesó los pulmones el tercero tan pronto como las palabras cayeron su mano derecha finalmente no pudo sostenerla y el Tianyu Feater Slash se sorprendió incluso si giró su cuerpo a tiempo todavía tenía un corte en la espalda su delicada piel sangraba era la primera vez que sufría una herida de cuchillo tan grave y el dolor intenso le había carcomido el alma pero aún así se contuvo y no gritó no muy lejos de detrás de un árbol una figura emergió del suelo y miró en silencio hacia el campo de batalla es una marioneta blanca hecha por acuya en la cueva de los milagros ya tiene un solo ojo en el ojo y la imagen en el espejo es la batalla de Iyori con los piratas el crecimiento de la pequeña Lori es asombroso y es completamente diferente al personaje del libro original Bai está muy satisfecha con su cambio esta es la transformación necesaria para sobrevivir en el mar de hecho ya había visto la llegada de esos piratas a través de insectos voladores pero con Yamato bloqueándolo no le importaba estos piratas no pueden ser oponentes de Yamato pero no esperaba que Rie hiciera tal espectáculo o al final a pesar de la formación de su presión Yamato todavía envió títeres blancos en caso de rescate en el momento necesario en el campo Xiaolori evitó el asedio de varios piratas y rápidamente devolvió el cuchillo a la funda y con un fuerte grito una vez más sacó su cuchillo y cortó pero su fuerza no ha aumentado y esta vez su velocidad no es tan buena como la primera vez dos piratas vinieron a interceptar la espada de Feater Slash y uno vino a cortar su cuerpo pero ella simplemente frunció el seño y cortó sin esquivar estallido donde está el cuchillo pirata ordinario el oponente de Leavenly Feater Feater Slash el cuchillo de acero se rompió y mientras Iyori cortó a uno de los piratas su cuerpo también fue cortado con dos cuchillos de acero al mismo tiempo confiando en la protección del color armado dominante la herida no se profundizó pero este nivel de herida ya era dolorosa y ella enseñó los dientes pero aún así no gritó y no le pidió ayuda a Yamato Yamato mantiene sus ojos en el campo de batalla y siempre está listo para rescatar uff las comisuras de la boca de Lori estaban sangrando y sus ojos inmaduros miraban a los piratas restantes el cuerpo dolía la conciencia estaba un poco somnolienta y los músculos estaban aún más doloridos y débiles no puedo caer voy a seguir luchando soy hija de Mita y le voy a abrir el país a mi padre ella continúa hipnotizándose a sí misma en lo más profundo de su conciencia y su fuerza también inyectará nueva fuerza en su cuerpo respiró hondo y corrió rápidamente con un cuchillo en ambas manos en ese momento sintió como si todo se hubiera ralentizado y parecía tener una nueva comprensión del taiki que le enseñó Baide los piratas usaron sus cuchillos de acero para resistir el esquí Feater Slash pero esta vez el esquí Feater Feater Slash no duró tanto como antes el esquí Feater Slash parecía estar pegado al cuchillo pirata y el pirata sintió que el cuchillo ya no estaba a su disposición al momento siguiente en la extraña fuerza del corte de Tian Yu Yu el cuchillo largo en su mano resultó ser un giro lo que lo hizo suicidarse la noche blanca que observaba la batalla en la cueva quedó asombrada ¿dónde sigue esto del taiji kwan? esto ya es el manejo de la espada del taiji después de integrar los principios del taiji kwan o mejor dicho la técnica del cuchillo taiki la comprensión de la niña es realmente asombrosa la escena de los piratas suicidando se asustó a varios otros piratas ¿dónde habían visto alguna vez una pelea así? ley demoníaca debe ser ley demoníaca no es una fruta del diablo definitivamente es el poder de una fruta del diablo una vez que entendió los conceptos básicos del taiji xiaolori parecía haber crecido mucho si hubiera contado con la ayuda divina con los ojos en la parte posterior de su cabeza para evitar el ataque de un cuchillo largo midió su cuerpo cortó la pluma celestial a través de su axila y la apuñaló en el pecho del pirata sin embargo después de este cuchillo tropezó un poco y su fuerza física obviamente estaba agotada no es bueno al ver que estaba a punto de caer Yamato inmediatamente se preparó para rescatarla pero inesperadamente una fuerza impresionante salió corriendo la pequeña lori todavía afirma soy la hija de Mita voy a matar a Kaido y recuperar el país de Uano seré la reina del país de Uano no puedo caer aquí en la cueva de los milagros Baie se levantó violentamente y rompió en el suelo la luz de vida que le compró a Kylie hígado porque incluso esta chica tiene un color de matón no es innato el color del señor supremo en otras palabras esta pequeña lori nació con las calificaciones de un rey es solo que ella no tiene poder de lucha en la trama original por lo que nunca ha sido destacada en el pequeño escuadrón actual de Temio Ancock Yamato y Rie todos tienen colores de señor supremo pero ellos no esto no es científico debe ser poco científico la Otsu es un atravesador o un atravesador sistemático ¿por qué ni siquiera tienes un color de señor supremo? sintió que algo debía andar mal y cayó en profundas dudas noche blanca ¿qué pasa? Ancock quedó desconcertado cuando lo vio levantarse de repente Baie Soyoso y volvió a sentarse el sol y el color del señor supremo que despierta bueno la concubina lo sabe también es el dueño del color de señor supremo la distancia es tan cercana que en el momento del despertar del sol Ancock lo sintió ¿te preguntas por qué no tienes un color de matón? Ancock inmediatamente vio a Uite la confusión de la noche color de señor supremo necesitas las calificaciones de un rey pero tienes la ambición de convertirte en rey sin embargo incluso si no tienes el color de señor supremo en la noche blanca sigues siendo el color de la concubina favorito Baie fue detenido por esta frase ignoró directamente a Ancock detrás y comenzó a mirar su corazón si tienes la ambición de convertirte en rey Ancock es el emperador de Amazon Lily y al mismo tiempo también tiene una obsesión con matar a los draconianos en su corazón Yamato quiere superar a Kaido y convertirse en el dios que protege el país de Uano Iigua bajo su propia tutela ya no pone sus esperanzas en los demás el hermano Momonosuke no no sé si él podrá regresar qué pasa si no puedes regresar entonces ella estará sola y por qué tienes que esperar hasta que Momonosuke regrese ella mató a Kaido con sus propias fuerzas no en ese momento ella era la reina del país de Uano realmente nace Overlord quien sabe su destino si realmente nace el rey no es fatalista pero según la naturaleza de la orina del viejo ladrón Oda puede que no sea imposible los esfuerzos de los de sombrero de paja se convirtieron en las aventuras de la segunda generación y el éxito de Luffy se convirtió en el destino de Nika ¿por qué sólo Nika puede salvar el mundo y por qué Nika tiene que ser Luffy? sin embargo desde el cuerpo de Rie vio otra posibilidad el color del señor supremo no nace cuando una persona tiene la ambición del rey tendrá la oportunidad de despertar el color del señor supremo el destino desde el momento en que cruzó se había roto en este momento entendió vagamente que el sistema le había estado permitiendo destruir la línea mundial original tal vez era para romper el destino pero es la ambición de volver a ser rey la noche blanca se sumió en profundos pensamientos cuando supo que había cruzado y que todavía había un sistema había algo que tuviera que hacer en ese momento originalmente destinado a ser destruido por Ancock pero qué pasa después de eso todo en lo que piensa es en su aventura y exploración en el mundo pirata como Aimi Wang a él no parecía importarle entonces en este mundo hay algo que deba hacer piénsalo el gobierno mundial se ha podrido la marina está destruyendo y los draconianos están haciendo muchos males y al igual que Aimi había fantaseado con cambiar todo esto en su vida anterior ahora que realmente estamos aquí ¿por qué no hacerlo? confiando en el supuesto destino de Nika confiando en la operación descoordinada del ejército revolucionario ¿podrán realmente cambiar el mundo? entonces aquí vengo yo no está interesado en convertirse en rey sin embargo quiere que el rey se incline ante él bajo la mirada adoradora de Ancock se levantó lentamente de nuevo ¿mi ambición? de ahora en adelante estaré en el cielo auge mientras las palabras caían se desató un fuerte impulso y su intensidad cubrió directamente la mitad de la isla los aldeanos de esta mitad de la isla estaban inconscientes es el color del señor supremo en el impulso de la noche blanca incluso Ancock se sorprendió este color de señor supremo recién despertado ya es más fuerte que él mismo Yamato también se sorprendió por el despertar del color señor supremo del sol en este momento y luego sintió el despertar de otro color señor supremo más poderoso ¿es una noche blanca? de repente giró la cabeza para mirar en dirección a la cueva milagrosa que señor tan fuerte y dominante merece ser mi mejor hermano de Yamato en el suelo Iyori ha caído en coma después de despertar al color del señor supremo los dos piratas también fueron eliminados por los sucesivos señores supremos Yamato les rompió la cabeza recogió a Iyori y regresó a la cueva de los milagros la pequeña Lori está gravemente herida y necesita tratamiento y recuperación dentro de la cueva de los milagros el ambiente es antihigiénico e inadecuado para la curación entonces regresó a Daibreat con algunas personas sin embargo tan pronto como llegó al puerto Hancock se puso furioso había Salomé desplomarse en la cubierta cubierta de sangre y había rastros del barco volteado indiscriminadamente Salomé angustiada dio un paso adelante para inspeccionar las heridas de Salomé heridas de cuchillo heridas de bala heridas punzantes densamente apiñadas donde ya se pueden ver las heridas más graves incluso huesos blancos después de que Jessie se escapó iba a escapar directamente pero cuando vio Daibreat sintió que era una gran pérdida irse así pensando que debía haber un tesoro a bordo tomó a los piratas que se quedaron atrás para subir y saquearlos ¿cómo consiguió Salomé que lo hicieran? es una pena que aunque es muy inteligente siga siendo una serpiente de agua corriente la desesperada resistencia no dejó ni un solo pirata atrás pero resultó gravemente herido y agonizante el corazón de Bahía estaba lleno de ira y culpa su atención se centró entonces en Iyori y luego quedó atrapado en la autorreflexión sin prestar atención a Daibreat obviamente dejó insectos voladores y debería haber pensado en esto él mismo pero Ancoc lo siento se disculpó sinceramente con Ancoc pero Ancoc ya estaba llorando flores de pera bajo la lluvia y Salomé estaba gravemente herida y en ese momento ya estaba sin aliento sin aliento y dentro noche blanca sálvala salva a Salomé está bien no quiero que muera Bahía por favor tienes muchas habilidades mágicas debes tener una manera de salvarla ¿verdad? Wittenire nunca había visto a Ancoc con tanta metedura de pata la emperatriz era solo una niña indefensa que lloraba y rogaba que mantuviera viva a Salomé yo pruébalo mientras hablaba presionó su mano sobre la cabeza de la serpiente de Salomé y se liberó un poco de ki enseñándole el ladrón inmortal Liu a Salomé pero Salomé es una serpiente diferente al cuerpo humano no sé si el ladrón inmortal Liu es útil además es inútil tener solo 6 bibliotecas de ladrones inmortales tiene que poder practicar ki cuando Bai obtuvo por primera vez el ladrón inmortal Liu obtuvo el método de practicar ki al mismo tiempo afortunadamente Salomé es muy inteligente sigue a la emperatriz todos los días y ha aprendido a tragar la esencia del sol y la luna sin un maestro cuando el ladrón inmortal Liu entró en su cuerpo su cuerpo moribundo liberó inmediatamente una energía poderosa oh no resistir con dominación Wittenight y Ancock se envolvieron en dominación mientras Yamato la protegía a ella y a Iyori al mismo tiempo llegó una poderosa succión que le quitó toda la vida se absorben los peces nadando en el mar los pájaros que pasan en el cielo los árboles cercanos los mosquitos en los árboles y la vitalidad el cuerpo lleno de cicatrices de Salomé también se está recuperando a un ritmo visible a simple vista las heridas en su cuerpo mejoraron mucho Salomé recuperó el conocimiento y se detuvo la extracción de vida levantó la cabeza de la serpiente y la frotó cariñosamente contra Ancock cuyo rostro estaba manchado de lágrimas y al mismo tiempo miró agradecida la noche blanca y la cabeza de la serpiente fue bajando poco a poco como para agradecerle cuando Yamato vio esta impactante escena supo que se debía a la habilidad mágica de la noche blanca pero no quería que Bahía le enseñara el significado y no sentía resentimiento ni resentimiento por eso simplemente sintió que Bahía realmente se preocupaba por Ancock y realmente consideraba a esta serpiente como su compañera más cercana una noche tan blanca en su opinión es aún más agradable noche blanca y sol al ver que las heridas de Salomé se habían estabilizado rápidamente envió sus brazos a Ríe esperando que Bahía también pudiera ser tratado Akuya tomó a Iyori y la llevó a la cabaña donde ella y la cama de Yamato estaban abajo Iyori es diferente de Sarome por un lado sus heridas no eran tan graves como las de Salomé por otro lado Salomé debe ser su propia persona u no es su propia serpiente por lo que es imposible pasársela a su ladrón inmortal Lyuku pero Iyori aún no se ha ganado completamente su confianza por lo que naturalmente no puede enseñarlo directamente habitación se desdobló la cubierta transparente y usó el poder de la fruta quirúrgica para limpiar la herida y realizar suturas simples en la herida grande con Kifluyendo a través de su cuerpo ella pudo recuperarse rápidamente en los días siguientes es suficiente descansar y reponer alimentos después de este incidente Akuya también descubrió el problema de proteger el barco no había mucha gente con él cuando Sarto solo dejó a Salomé custodiando el barco lo cual estaba bien con gente común pero no fue suficiente para lidiar con esos piratas un poco más fuertes pero si Yamato o Hancock fueran a proteger el barco se aburrirían es hora de conseguir algo de cabra en los quistes aumente el espacio interior para que el barco podía ser guardado después de atracar en el puerto tuvo que recuperarse en el barco durante este tiempo por lo que no continuó estudiando en la cueva de los milagros de todos modos el agujero siempre estuvo ahí y él no estaba en date prisa zarpa lejos de Forchat que irá a cazar a los piratas por cierto busca las huellas de los piratas del sol Jesse ¿verdad? cuando se pusieron de pie los aldeanos de la isla Forchat que habían sido aturdidos por el señor supremo se despertaron gradualmente como resultado se vio un grupo de cadáveres de piratas a la mitad eran las más de 100 personas lideradas por Jesse inmediatamente se quedó paralizado en su lugar esos jóvenes los mataron soportó sus náuseas y caminó alrededor del cadáver hasta la cueva de los milagros pero no había rastro de bahía y los demás aquí ¿te fuiste? ¿o fuiste capturado? no lo sabía pero siempre sintió que algo grande iba a pasar aquí al mismo tiempo en la vasta extensión del gran pasaje un gran barco que enarbolaba la bandera del sol se movía rápidamente en el mar pero la tripulación es toda extraña guerra la niña debería usar un vestido bonito Fisher Tigger se rió y levantó a la niña en alto después de pasar tiempo con estos peces peces estos días que ya los aceptó gradualmente y poco a poco recuperó su personalidad alegre y optimista tenemos un indicador permanente de fall chat y pronto volverás a casa Jimping a un lado también sonrió también le gustaba esta linda niña humana jefe tigre creo que algún día los humanos podrán vivir en paz con los peces que ya se rió desde el fondo de su corazón desde que fue capturada por los draconianos y convertida en esclava el tiempo que pasó con los piratas del sol fueron sus días más felices mamá y papá debieron estar felices de saber que había regresado HMPH es imposible que los humanos coexistan completamente con los peces los humanos son una raza inferior Kerra que estaba feliz dejó de reír en un instante y en el barco solo este Aaron lo odiaba más Baye siguió el de la carta marítima y se dirigió directamente a una isla que tenía menos de 200 metros cuadrados esta isla se parece más a una isla que a un arrecife hay una barra muy común en ella sin embargo hay barcos piratas amarrados alrededor atraca el amanece en el puerto y desembarca solo en la noche blanca tanto Iyori como Salomé están heridos y hay muchos barcos piratas alrededor por lo que Hancock y Yamato deben permanecer en guardia en el momento en que pisó la isla alguien lo notó de todos los barcos piratas noches blancas viene al nuevo mundo que hombre más hermoso la anciana quiere llevárselo cada pirata tiene una mente diferente pero Wittenight los ignora mirando hacia arriba la palabra blizz estaba escrita en la barra barra blizz pero no se parece a blizz él abrió la puerta algo vieja y entré directamente es más que un simple bar esta es la estación de información del legendario emperador subterráneo puedes comprar la mayor parte de la información de este mundo incluso se rumorea que la inteligencia aquí es más completa que la del gobierno mundial había más de una docena de personas sentadas en la barra bebiendo en silencio en la barra un camarero limpiaba tranquilamente su vaso invitado que quieres beber va y entiende las reglas aquí una banda de piratas que se ganan la vida con la trata de personas su líder se llama Jesse esta es su foto necesito toda su información el camarero tomó la foto y presionó un botón en la barra y la foto y una línea que había escrito fueron transportadas al área secreta la foto fue tomada por una marioneta blanca Baye analizó el error del teléfono con cámara y utilizó los principios de imágenes aprendidos en su vida anterior para instalar con éxito una función de cámara en sus pupilas dobles pronto el camarero trajo una copa de vino tinto y un trozo de papel en la bandeja se gastaron un total de 3 millones de bailes Baye no regateó sacó 3 millones de bailes y los puso en la barra tomó la bebida y se lo bebió todo recogió el trozo de papel y estaba a punto de irse la inteligencia de un pirata común y corriente es de solo 3 millones de bailes y este mundo subterráneo es realmente oscuro esperar justo cuando Baye estaba a punto de empujar la puerta e irse un hombre fuerte con una altura de 4 metros lo detuvo Baye se dio la vuelta tenía los ojos fríos lo que hizo que este gran hombre se sintiera desencantado involuntariamente dio un paso atrás pero inmediatamente reaccionó a su error este niño se ha hecho perder una cara tan grande estaba furioso su impulso iba en aumento y parecía estar a punto de atacar si quieres pelear por favor abandona el blisbar cualquiera que destruya este lugar en lo más mínimo será perseguido hasta la muerte la voz del camarero era muy plana pero ralentizó los latidos del corazón del hombretón medio minuto rápidamente dejó de lado el impulso de su cuerpo y le dijo con saña a Baye vaya la Ocet está esperando en el mar oh Baye giró la cabeza y se fue el gran hombre estaba aún más enojado pero no lo vio y en el momento en que Baye giró la cabeza una luz fría brilló el cuerpo del que acababa de salir cayó recto y recto sangre extendiéndose debajo de él esta escena hace que las pupilas de todos en el bar se encojan como murió este gran hombre ni siquiera lo vieron detener el camarero llamó a la noche blanca llámame Baye se volvió con indiferencia el camarero quedó consternado cuando lo miró pero cuando pensó en las reglas del mundo subterráneo todavía apretó los dientes y dijo el bar of bliss prohíbe pelear pero aquí has roto las reglas me viste hacer un movimiento dijo a cuya mientras se iba uff el camarero se quedó sin palabras realmente no vio nada todo lo que vio fue que el gran hombre cayó repentinamente y murió pero su intuición le dijo que quien mató a este gran hombre debía parecer una noche blanca al salir del bar wittenight vio que varios barcos piratas habían rodeado débilmente el daibreak pero intimidados por la majestuosidad del mundo subterráneo no se atrevieron a hacerlo directamente aquí ignorándolos wittenight saltó al daumbreak y saltó al mismo tiempo los piratas en el bar también salieron al mismo tiempo regresaron a sus barcos y ordenaron la persecución del daibreak en la puerta del bar el camarero arrojó el cuerpo del gran hombre al mar mirando las figuras lejanas de los barcos noche blanca en la isla de las nueve serpientes el marido de su majestad los siete mares marciales voy a anko crees que podrás salir sano y salvo si infringe nuestras reglas en el mar baie comprobó la información que tenía en la mano muestra claramente todo sobre el pasado de jesse el mar y las islas que visita con frecuencia y las características de todos los que están a bordo noche blanca esos barcos nos han estado siguiendo yamato miró los barcos detrás de él si el amanecer estaba con toda su fuerza pronto podría deshacerse de ellos pero noche blanca no parecía tener ninguna intención de acelerar estas también son recompensas no seas en vano wittenight detuvo lentamente el barco y dejó que los barcos piratas se acercaran no perdonéis las manos todavía tenemos dos heridos hagámoslo rápido anko y yamato asintieron las graves heridas de Iyori y Salomé hicieron que las dos contuvieran el fuego ya que no han visto a Jesse por el momento entonces apaguemos el fuego con estos piratas primero a lo lejos navegaban un total de cinco barcos piratas jefe realmente queremos ser su enemigo un pirata está preocupado y ellos en el nuevo mundo también han escuchado el nombre de los siete mares marciales envueltos en la fama del yamato del paraíso la recompensa ofrecida por el inframundo es muy rico y definitivamente morirás y rompe las reglas del inframundo además esta vez no somos el único grupo pirata hay un total de cinco grupos piratas casi mil personas jefe detuvieron el barco como si estuvieran esperando que nos acercáramos acelera cuando el barco se acercó anko y yamato saltaron desde el costado del barco y aterrizaron directamente sobre dos de los barcos piratas incluso para lograr una rápida victoria yamato abrió la forma del dios verdadero oguchi en el camino hacia el tratado sin camarero y se fan una bocanada de aire frío estalló y el barco pirata al que se enfrentaba yamato se congeló rápidamente a bordo todos excepto los piratas más poderosos se han convertido en esculturas de hielo chismes atronadores su movimiento es un gran movimiento y estos piratas saben lo que es un lobo celestial por otro lado anko también petrificó a todo el barco y a la mayoría de los piratas con una sola flecha de captura y solo los pocos capitanes restantes incluido el capitán la trataron con rostros sombríos en el daumbraker el cubo negro sobre el cuerpo de bairire está esparcido y él quiere encontrarse con los otros tres barcos piratas derribalo estos tres barcos con más de 250 personas y tan solo 130 personas se apiñaron y mataron la noche blanca el pelo largo de la noche blanca ondea con el viento y un solo vestido también se pavonea con el viento se paró con las manos en las manos y en el saco de volador aparecieron nueve cuchillos voladores que brillaban con ki negro el cuchillo atravesó el cuello de un pirata famoso como un meteoro y aunque tenían protección de color armada la hoja aún les cortó la garganta fácilmente que es los cuchillos eran tan rápidos que solo podían ver pasar un destello de luz negra y antes de que pudieran reaccionar a algo fueron aplastados hasta la garganta protege tu cuello es un cuchillo es un cuchillo muy pequeño el cuchillo solo llega a la garganta hubo un maestro que vio la luz negra tal como era los piratas inmediatamente protegieron sus cuellos con armas estas armas ordinarias no son tan buenas como los cuchillos voladores refinados por Bairi y los voladores los cuchillos que refinó al menos tienen la calidad de buenos cuchillos rápidos junto con su velocidad es extremadamente difícil para estos cuchillos piratas comunes bloquearlos pero aún así disminuyó la velocidad a la que los cuchillos arrojadizos matan baile frunció y frunció el seño no lo hizo no quiero perder más tiempo con este grupo de piratas un impulso invisible se extendió a los alrededores y el poderoso aura dominante del color del señor supremo aturdió a esos soldados piratas diversos en un instante de esta manera no hay ningún obstáculo para que los cuchillos voladores cosechen la vida de estos piratas maldita sea une fuerzas y mátalo había dos o tres personas en cada barco que no estaban aturdidas por el color del señor supremo pero sus corazones también estaban llenos de miedo ahora que la tripulación ha sido aniquilada incluso si quieren huir en el vasto mar no pueden huir y solo pueden esperar que unas pocas personas puedan trabajar juntas para matar a baile pero es posible casi baile discutió para sí mismo chasqueó los dedos y los hilos de seda de la ropa de estos piratas fueron repentinamente arrancados y apuñalados hacia sus pechos maricón la punta del corazón está sangrando varios piratas se miraron asombrados pero al momento siguiente las armas en sus manos también se les escaparon y les cortaron el cuello Wittenight como un fantasma se acercó a un capitán pirata en un instante y le aplastó la garganta al mismo tiempo la otra mano jugó la mano de gran misericordia y compasión y el pirata protegió su cuerpo con un color armado en el último momento pero todavía vomitó sangre y voló boca abajo por una bofetada profundamente dañados los hilos de seda de su cuerpo son aún más incontrolables y frenéticamente destruidos qué clase de habilidad tienes una pirata obesa vomita sangre mientras maneja un cuchillo largo que ha perdido el control pero Bahie no quiso explicárselo se acercó a ella en un instante y con una palmada en la montaña abrió el cofre que ella protegía con el color dominante del color armado y la fuerza restante directamente le rompió el esternón con otro gancho de dedos los hilos de seda de las ropas de los piratas restantes parecieron cobrar vida apuñalando frenéticamente sus cuerpos como puntas de agujas parpadeó como un fantasma matándolos a todos es tan débil no habría abierto Wudowkai si lo hubiera sabido Wudowkai se convirtió en una cuenta roja y se ató a sus muñecas y tobillos y al mismo tiempo los nueve cuchillos arrojadizos también regresaron del grupo pirata inconsciente y fueron colocados en el saco devorador por él estos piratas han sido eliminados mirando hacia arriba dos hermosas sombras saltaron hacia atrás con cabezas humanas en sus manos esos dos barcos piratas también han sido aniquilados se quitaron las cabezas de las grandes recompensas y los pequeños piratas fueron arrojados directamente al mar donde Angkog los petrificó y los arrojó al almacén donde se almacenaban las cabezas Wittenight y Angkog regresaron a la cabina mientras Yamato se quedó encubierta para limpiar las manchas de sangre dejadas por la batalla a lo lejos en un pequeño bote un hombre escondido con una túnica negra bajo sus binoculares Baiie el hombre que puede casarse con la emperatriz de las nueve serpientes es realmente poderoso dicho esto sacó lápiz y papel escribió algo en ellos y cuando terminó se lo entregó a otra persona que se escondía en la oscuridad el Daibreac se dirigió hacia el mar donde Jesse estaba activo pero se dieron la vuelta y no encontraron señales de Jesse después de obtener al ladrón inmortal Liu Ku el cuerpo de Salome se recuperó por completo al tercer día pero tal vez fue por la relación de ser una serpiente de agua y su efecto de cultivar a los ladrones inmortales de los seis reservorios fue mucho peor que el de Baiie y los demás después de todo un día y una noche en coma y Yori se recuperó mucho de sus lesiones corporales y cuando despertó tenía mucha hambre y comió cinco veces más de lo habitual y Yori que estaba vendada en su cuerpo se paró en la cubierta y sopló la brisa del mar y creció mucho en esta batalla no sólo entendió el verdadero significado del Tai Ki sino que también despertó el espíritu dominante del Señor Supremo las habilidades de combate y la experiencia también han mejorado lo único que le preocupa es si las heridas de su cuerpo dejarán cicatrices pero Yamato sintió que no importaba la cicatriz es una medalla de soldado y Yori no quería discutir esto con ella Whitney Knight pasó siete días no sólo viajando por las aguas donde Jesse operaba a menudo sino también yendo a las islas que a menudo usaba como su fortaleza pero no fue encontrado la gente de la isla también dijo que Jesse no regresó después de salir una vez supongo que este tipo se asustó y se escapó pero no importa va y ella recordó su Ki incluso si se disfraza de mujer mientras esté frente a él definitivamente podrá reconocerlo como no pudo alcanzar a Jesse comenzó a deambular en busca de rastros de los piratas del sol lamentablemente no hubo novedades después del asesinato en el Blizz Bar estimó que el mundo clandestino también lo buscaba a él y que era difícil comprar información después de un mes en el mar regresó a Forchat Ancock Tu y Yamato se turnan para vigilar el barco después de la orden de la noche blanca fue directamente a la cueva de los milagros esta vez también trajo muchas herramientas de refinación y se preparó para investigar durante mucho tiempo aquí cuando Karei y los demás los vieron nuevamente también supieron que no fueron capturados pero que habían matado a los piratas que habían desembarcado y luego fueron a cazar al resto de los piratas esto los entusiasma aún más con Baie y los demás estas personas no sólo son guapas sino que también tienen buena personalidad excepto por la mujer más bella no hay nadie más a los ojos de esa mujer además no sólo no dañaron a los aldeanos de esta isla sino que también mataron a todos los piratas que desembarcaron ¿dónde encontrar un paraguas tan gratuito? después de un mes en la isla la investigación de Wittenight finalmente ha logrado buenos avances ese día arrancó más de una docena de piedras de vida y estas piedras no perdieron su vitalidad pero aún así parecían nacer en una cueva sin embargo también latían más lentamente y la luz se hacía cada vez más deslumbrante devorándolo felizmente Wittenight regresó al barco nuevamente planea seguir haciéndose a la mar y luego ir en busca de los piratas del sol varias chicas también estaban un poco cansadas de quedarse en la isla y todas se emocionaron cuando se enteraron de que se iban al mar el rostro de Iyori se volvió cada vez más decidido pero para su consternación estaba realmente marcada por las heridas que había recibido en la batalla anterior ¿pero por qué Salomé no tenía cicatrices? en el estudio de Dibreac Wittenight vuelve a sacar las notas de investigación de Vegapunk con estas Lifestones su dominio es aún mayor saca la segunda generación de Oniche del saco este cuchillo ha estado inactivo en el saco desde que se lo llevó no usa un cuchillo y como cuchillo demoníaco no es muy adecuado para que otros lo usen así que lo dejó hasta ahora espada demoníaca quiero ver qué tan malvado puede ser Wittenight saca al fantasma de segunda generación de la vaina de repente le salió un resfriado profundo y lo miró fijamente pero vio débilmente un esqueleto ilusorio en el cuchillo ¿espíritus malignos? ese espíritu maligno quería devorar su alma resopló con frialdad abrió la boca y la mordió y la rica aura yin se extendió por su boca y se la tragó uff es desagradable la gente de este mundo no entiende el yin y el yang y no saben qué son el yin y el ki maligno por lo que piensan que este cuchillo es un cuchillo demoníaco que devorará el cuchillo demoníaco del señor de hecho siempre que el ki de la propia sangre sea suficiente o la voluntad sea firme no se verá afectada por el ki yin que contiene este mal no es más que el desconocimiento del forjador de cuchillos y la adición de un mineral de hierro situado en una fosa común el mal fue eliminado por el fuego y el resto quedó completamente integrado en el cuchillo y afectó al portador pero después de todo la cantidad no es grande y no se cultiva deliberadamente por lo que sólo puede afectar a los débiles una vez que el aura yin se disolvió este cuchillo puede considerarse como el mejor de los grandes cuchillos rápidos es una pena que las habilidades de forja sean todavía un poco más toscas de lo contrario con el material de este cuchillo déjame darte una nueva vida acuya quitó el mango de la espada y luego metió la hoja en el fuego y saca el meteorito extraterrestre la piedra y la piedra de la vida y déjalas a un lado se escuchó un sonido de golpes y golpes y hankok y los demás estaban acostumbrados a escucharlo no sé cómo hizo algo tan asombroso cuando yamato vio la marioneta negra parada en la cubierta igual que la noche blanca sintió que este mundo era realmente asombroso y que tenía todos los medios porque siguió buscando a los piratas del sol después de flotar aquí durante mucho tiempo también conocen el propósito de la noche blanca busque a los piratas del sol hankok tampoco sabía que a ella no le importaba cuál fuera el propósito de la noche blanca lo importante era dejarla seguir parece que los piratas del sol fueron formados por los pescadores podría ser que el rey Neptuno le pidió que los encontrara no hay algo que Neptuno no puede hacer directamente con esos pescadores él es el rey del mar o eso es lo que pidió Shiraoshi adivinaron el propósito de la búsqueda de los piratas del sol por parte de la noche blanca y ocasionalmente capturaron un pez grande que saltaba del mar sin embargo después de medio mes sin rumbo todavía no hay noticias de los piratas del sol justo cuando regresaban a Forchat fueron alertados por la aparición de un barco pirata no hay nada extraño en el barco en sí lo extraordinario es la bandera a bordo la bandera pirata con la calavera y en el centro del esqueleto hay un hombre barbudo como una luna creciente esa es la marca de Edward Neugate el pirata marino barba blanca es el barco de barba blanca ¿qué está haciendo el barco de barba blanca con nosotros? Yamato puso sus manos en su espalda listo para quitarse su masa en cualquier momento para enfrentarse al enemigo la pequeña Lori y Yori también puso su mano en la empuñadura del cuchillo en su cintura y se preparó para pelear para los piratas actuales existen dos eras del mar una es la era de One Piece Roger y el señor del Marlox el segundo es ahora barba blanca Big Mom y Kaido las bestias son las personas más poderosas en la cima del mar al igual que el emperador que reina en el mar nadie se atreve a meterse con ellos Baie también salió del taller y ahora no es el momento de hacer contacto con el poder de combate de los cuatro emperadores incluso si la reputación de barba blanca no es mala Baie no cree que sea una buena persona pero se sintió aliviado al ver que no era Moby Dick lo que significaba que no era el propio barba blanca frente a los capitanes de barba blanca todavía tiene algo de confianza la persona que vino era muy hermosa pero también había la masculinidad de un hombre en la belleza lo que hizo que las personas fueran indistinguibles de hombres y mujeres por un tiempo lleva un kimono rosa con lápiz labial en forma de corazón en los labios piel clara y el cabello recogido es una hermana mayor Iyori pensó que eso era una mujer Baie sonrió no es una mujer sino el capitán del decimosexto equipo de barba blanca Irizan cuando Iyori escuchó este nombre su mente explotó hizo que había escuchado a sus padres decir este nombre también era un criado de la familia Ota antes pero luego se hizo a la mar con su padre y se quedó en el barco de barba blanca escuché que incluso se abrazó a sí mismo es solo que yo era joven en ese momento y no recordaba estas cosas el barco de hizo se detuvo junto al daumbreac él sostuvo una caja de madera en su mano y se la arrojó a Wittenight Wittenight este es un pequeño regalo de papá Baie no tocó la caja de madera pero completó la transformación y los objetos imperiales en un instante y controló directamente la caja para abrirla y había una cabeza humana adentro Jai 20 o este inesperadamente Jesse a quien no pudo encontrar fue asesinado por la gente de barba blanca la capacidad de abrir la caja de madera en el aire con esta mano dejó atónito a Irisan y supuso en su corazón que tal vez era algún tipo de habilidad de la fruta del diablo escuché que has estado persiguiendo y matando a esta persona y nos encontramos con él así que lo matamos y papá me pidió que te lo enviara esto es un poco de nuestros piratas de barba blanca tiempo por favor ven y siéntate en nuestro barco a papá le gustan mucho los jóvenes Baie aceptó la caja de madera e invitó a Irisan ven y siéntate hizo asintió aunque vino con la amabilidad de barba blanca también quería tocar la noche blanca no solo puede casarse con la emperatriz de las nueve serpientes sino también casarse con sus dos hermanas una tras otra y los piratas bajo su mando cazan a otros piratas en el mar y usan la identidad de Hancock como los siete mares marciales para ir a la marina a intercambiar recompensas algunas personas incluso dicen que esta noche blanca puede ser alguien de la marina o del gobierno mundial cuyo propósito es comprar las nueve serpientes con tono y usar las nueve serpientes para eliminar a los piratas manteniendo a su tripulación a bordo llegó Sol o Aldaibreac su mirada recorrió la noche blanca y las tres chicas entre ellos cuando vio a Rie sus ojos se quedaron unos segundos más y la apariencia y el color de cabello de Rie le recordaron a un anciano si su majestad la princesa todavía estuviera aquí sería muy viejo y San se mostró un poco extraño si puedo preguntar quién eres y Jorin no respondió pero no pudo contener su emoción y continuó preguntando ¿eres del país de Wano? los ojos de San se agudizaron en este mar no hay mucha gente que sepa que él es del país de E ¿dónde lo sabe esta pequeña niña? ¿es la noche blanca? volvió a mirar la noche blanca pensando en todo tipo de posibilidades en su corazón pero la pregunta de Xiaolori no se detuvo ¿eres el criado de Wangyu Emita? la noche blanca no detuvo esto y el día y la mañana entrarán en contacto con Esan no sé si eres tú esta pequeña niña se conocía también a sí misma que de repente surgió una cierta posibilidad en su corazón miró a Rie con atención y poco a poco se emocionó es realmente posible de repente notó el sable de la niña ¿no es esa una de las espadas de Mita? ¿el corte de pluma celestial? después de recibir una respuesta positiva de Esan Rie ya no pudo mantener la compostura las lágrimas brotaron lloró y dijo soy Rie rumble para ocultar el blanco del cerebro la conjetura en el corazón se hace realidad es realmente una princesa de Rie lea una novela violenta vaya a fail uno ve el network su alteza real ¿es realmente usted? Yisang no lo esperaba pero su padre le ordenó que viniera a ver esta noche blanca que se ha hecho famosa recientemente e incluso conoció a la hija del señor Rie rompió a llorar y estaba muy emocionada de encontrarse con los antiguos sirvientes de su padre aquí en este momento Yisang no puede cuidar de la noche blanca noche mirando de arriba abajo a Rie y vagamente todavía puede ver su apariencia cuando era una niña su alteza real princesa ¿cómo está el país de Wano ahora? Al escuchar su pregunta el rostro de Rie se puso triste nuevamente mi padre dirigió el re Sheadnine intentó derrotar a Kaido y fracasó y fue torturado hasta la muerte Denhiro y el chico Asura bloquean a los perseguidores después de que huimos a Kuri mi madre usó el poder de Shishiguo para enviar a su hermano Kinemon Kajuro Raizo y Kikunojo 20 años después y se prendió fuego en el fuego Eson me protegió para que no escapara del canal los dos dependíamos el uno del otro pero solo podíamos escondernos en el tíbet todos los días cuando nos necesitaban Eson me dio toda la comida pero yo me moría de hambre en silencio no lo hice no quiero involucrar a Eson así que dejé una carta y me fui en silencio más tarde el hermano Knight y la hermana Hancock vinieron al país de Wano mataron a la serpiente de carbón negro y azul la cayó Krasi de At y me sacaron y ahora vivo en el país de la hermana Hancock con Brother Knight y Yori le contó a Es lo que había sucedido a lo largo de los años cuando se enteró de que Ota había muerto en la batalla hizo lloro amargamente y odió porque no estaba allí en ese momento cuando escuchó que los nueve héroes de la vaina roja habían huido con el joven maestro y la princesa se sintió aliviado nuevamente cuando escuchó que Denjiro y Yasuraboi sacrificaron sus vidas para detener a los perseguidores los elogió repetidamente como hombres reales cuando escuchó que el joven señor Kinemon y otros fueron enviados por la madre maestra veinte años después sintió que todo estaba lleno de esperanza cuando escuchó que Yori había dejado solo a Kawamatsu se enojó tanto que regañó a Kawamatsu por no ser optimista acerca de su Alteza Real la princesa por lo que dejó que su Alteza Real vagara pero después de escuchar más a 003 se sorprendió la serpiente está muerta el villano que unió a Kaido y utilizó una conspiración para tomar el trono del general del país wa no murió así además quien es el loco muerto no lo sabía pero sintió levemente algo de dolor en su corazón pero la muerte de Mita la muerte de Tokisama y la vida y muerte desconocidas de Denjiro y el chico Asura cual no me aflige en el corazón no le presté mucha atención a eso si la hermana Hancock convirtió a la gran serpiente en piedra pensando en la muerte de la gran serpiente y Yori todavía estaba muy feliz habló sobre su viaje posterior más tarde el hermano Noche nos llevó a la isla fantasma y trajo a la hermana de Yamato afuera hablando de Yamato fingió ser misteriosa y le dijo a Esan sabes quién es la hermana Yamato y Esan se sorprendió cuando escuchó esto isla fantasma de Yamato es la hija de Kaido y Yori se sorprendió ¿cómo? lo sabes iso estaba aún más sorprendido la fama de Yamato debido a su belleza a la par de Hancock y debido a su gran fuerza y los mismos trucos que Kaido tundering sin embargo no es ella la hija de Yori ¿y el enemigo que mató a su padre? ¿por qué los dos parecen tener intimidad ahora? Yori vio sus dudas e inmediatamente defendió a Yamato Yamato es diferente de Kaido dijo que derrotaría a Kaido conmigo Rewa tardó mucho en explicarlo antes de que iso ya no fuera hostil a Yamato su alteza real princesa ya que escapó del país Wano ¿por qué no va conmigo al barco de papá y cuando Kinemon y el joven maestro regresen regresaremos juntos al país Wano naciste en el barco de tu padre y tu padre te abrazó y creo que mi padre debe estar muy feliz de ver tu llegada Rie rechazó categóricamente la confiada persuasión de Isan no voy a seguir al hermano noche al escuchar que el día y un bocado de la noche hermano la mirada de iso hacia la noche blanca se volvió peligrosa a juzgar por su sexto sentido mitad masculino y mitad femenino esta noche blanca es simplemente una asesina de chicas su alteza real la princesa es el primer grado de amor y si sigue así tarde o temprano caerá en sus manos al ver que los ojos de Isan no eran buenos Rie se apresuró a bloquear frente a Baie brother knight es muy amable y la hermana hancock y la hermana Yamato son muy buenas conmigo brother knight no solo me dio el sable de mi padre sino que también me enseñó habilidades muy poderosas cuando practico puedo derrotar a Kaido y recuperar el país de Wano sin esperar a que mi hermano regrese mientras hablaba su confianza en sí misma se hizo cada vez más fuerte y al final incluso se reveló un color de matón y Isan ha estado al lado de Barba Blanca durante las cinco rondas donde no sabría que este es el color del señor supremo estaba aún más sorprendido en ese momento su alteza real la princesa en realidad tenía el color de un señor supremo y aunque Iyori no hizo ningún movimiento también podía sentir que la fuerza de Iyori no era débil entre los piratas con su calificación puede que no sea imposible alcanzar la fuerza máxima de Mita en el futuro él estaba aún más contento y de esta manera tenían una esperanza más Esan ¿por qué no te quedas aquí con Brother Knight y lucharemos juntos hasta Wano Country en el futuro? Iso quedó atónito y Baye sonrió esta pequeña niña también sabe cavar a la gente por sí misma o cavar la esquina de la barba blanca y Isan sonrió amargamente no podía persuadirse a sí mismo porque todavía lo persuadieron sacudió la cabeza papá me trata muy bien no puedo decepcionarlo pero su alteza real princesa cuando esté lista para luchar en Wano Country dígame estaré allí de inmediato sabía que su princesa se había vuelto dependiente de Baye y era poco probable que pudiera persuadirlo saludó a Baye su excelencia Baye Baye asintió naturalmente no es necesario que digas esto esta vez vine a Isan pero fue una alegría inesperada y entabló una relación con barba blanca de antemano y muchas cosas pueden ser mucho más fáciles por ejemplo todo tipo de inteligencia marítima como uno de los cuatro emperadores en el futuro la capacidad de inteligencia de barba blanca seguramente no será mala con esta relación entre Japón y Japón no debería haber ningún problema para obtener información de barba blanca a lo sumo en forma de compra cuando Iso se despidió de Iyori y estaba a punto de alirse Wittenight preguntó de repente está el barco de barba blanca lejos de aquí Esan no sabía por qué hizo esa pregunta pero la relación entre ellos era amistosa por lo que respondió no está lejos pero no está cerca son unos cinco días cinco días contemplación de la noche blanca no es mucho pero no puede abandonar la isla forchate por mucho tiempo de lo contrario no podrá alcanzar la emboscada de Tijer qué pasa qué pasa él reflexionó y parecía que realmente quería ir a la casa de barba blanca va y lo pensó pero aún así negó con la cabeza olvídalo tengo una fruta del diablo pero la marina me la dio realmente no quiero para usarlo quiero intercambiarlo contigo pero tengo otras cosas ahora espera la próxima vez hablaré de ello cuando visite el barco de barba blanca eso es todo Esan pensó que era algo importante maté a una banda de piratas cuando llegué y encontré uno en su almacén parece que debería ser un animal si no te importa puedo cambiarlo por ti fue toda una coincidencia y Erran estuvo de acuerdo ¿sí? con eso regresó a la cabaña y sacó la fruta comadreja la forma cabeza plana de la fagogosia hizo también obliga al equipo a sacar la fruta del diablo del almacén esta fruta del diablo tiene la forma de un brote de bambú redondo y todo su cuerpo es tan blanco como el jade con círculos negros en su superficie hizo no sabía el nombre de la fruta pero a juzgar por el olor que emanaba era un animal si es una especie de bestia fantasma ganarás mucho dinero lee una novela violenta B.F.I.L.U. Nobel Network después de intercambiar la fruta hizo se despidió y se fue Wittenight regresó sostuvo el libro ilustrado de la fruta del diablo y lo comparó después de buscar durante mucho tiempo finalmente encontré su nombre efectivamente es una especie animal pero desafortunadamente no es una especie de bestia fantasma solo una especie ordinaria forma panda para esta fruta a Bahía todavía le gusta mucho pandas gigantes ese es nuestro tesoro nacional aunque es una especie común y corriente el panda gigante es un fósil viviente todavía he ganado Jeje sonrió y le pidió a Salomé que regresara a Forchat unos días más tarde cuando llegaron al puerto de Forchat vieron un enorme barco pirata atracado aquí no había esqueletos en la bandera ondeando sino un sol ardiente es el barco pirata del sol a su alrededor ha estado rodeado por decenas de buques de guerra ups el corazón de Bahía se apretó todavía no lo alcanzó ¿por qué la marina rodeó repentinamente este lugar? Yamato estaba desconcertado y ese Zambaner no eran los piratas del sol que Wittenight había estado buscando abre el revestimiento Wittenight tomó una decisión rápida la capa se abrió y el Dibreak se hundió en el mar y continuó navegando hacia la isla de Forchat ahora solo queda un camino el tren motriz iba a toda velocidad y rápidamente salió del puerto por encima de ellos había innumerables buques de guerra espérenme aquí no choquen con la marina Bahía solo explicó esta frase y saltó al mar cuando llegó a la orilla corrió directamente hacia la isla con un obstáculo fantasma y un fantasma los piratas del sol los peces vieron la armada circundante donde no sabían que les habían robado malditos humanos solo diré que no se puede confiar en ellos los proyectiles cayeron uno tras otro y el barco de los piratas del sol salió rápidamente de la brecha y comenzó a caer en silencio en el mar Alon estaba enojado deberías escucharme y matar a esa chica humana el gran hermano ya debe haber sido atacado por la marina emboscada en la isla Jimping también se sintió enojado pero Tijer no estaba allí él era el jefe aquí y no debía dejarse irracionalizar por la ira salvaré al jefe Tijer a Aaron te lo dejo aquí con eso Jimping comenzó a correr hacia la isla la noche blanca bajo la sombra del fantasma fue extremadamente rápida y él siguió el sonido de la batalla la alta figura roja aparece gradualmente frente a él a Tijer le habían disparado varias veces en ese momento y sangraba por todo el cuerpo y aunque la marina había caído mucho el contradmirante Stoloberg que dirigía el equipo estaba bien no puede ser visto por él y ahora no tiene la fuerza para chocar con el cuartel general naval cuando Bahie estaba a punto de acercarse usó directamente leartualquín inmortal para hundirse en el suelo y cuando llegó a los pies de Tijer extendió la mano y lo hundió en el suelo en el suelo Stoloberg de repente notó que Tijer se había ido y se sobresaltó cuando un enorme puño lo golpeó puño de teja de tiburón Jimping lo aplastó con un puñetazo y Stoloberg se apresuró a resistir con dos cuchillos pero el enojado Jimping lo golpeó críticamente golpeándolo directamente una y otra vez ¿dónde está vos Tijer? estaba furioso secuestrado por humanos emboscado por la marina y su ira había llegado al máximo y ahora acudió en ayuda y ni siquiera vio a Tijer Stoloberg también se sorprendió pensó que el Gyojin había logrado salvar a Tijer pero ahora parece que eso no es el caso quería decir que él tampoco lo sabía pero después de pensarlo ¿por qué le dijo la verdad a este Gyojin? luego dijo con frialdad lo han batido hasta convertirlo en espuma de carne cuando Jimping escuchó esto se enojó aún más y sus ojos parecían poder respirar llamas ah un globo de agua se condensó en la palma de 750 corazones desatando un poderoso impacto sobre Stoloberg Stoloberg intentó aplastarlo con dos cuchillos pero el globo de agua era tan poderoso que lo derribó de inmediato si no fuera por el cuchillos dobles cruzados en su pecho su cuerpo habría sido perforado Stoloberg se sorprendió este Gyojin es tan fuerte fue tan golpeado que no tenía poder para defenderse bajo tierra Baie sintió la llegada de Jimping y también sintió la llegada de Jimping iba si esta lucha continúa entonces el contraalmirante inevitablemente será asesinado por Jimping a él no le importa la muerte de un general de división pero este general de división es el subordinado del mono amarillo y si esto atrae la conquista del mono amarillo todos los piratas del sol serán completamente aniquilados rápidamente salió del suelo puso a Tijer en un lugar seguro y le susurró SHHH luego rápidamente manipuló su garganta para cambiar su voz y dijo en voz alta Jimping Tigre ha sido rescatado se retiró rápidamente cuando el furioso Jimping escuchó esto su razón se recuperó inmediatamente pero no sabía quién era el orador por lo que preguntó en voz alta ¿quién es su excelencia? Baie dijo este lugar Katj no es un lugar para hablar reúnase en el fondo del mar aunque Jimping todavía sospechaba ahora no había otra manera por lo que inmediatamente se dio la vuelta y se fue cuando Jimping se fue Stoloburg se sintió aliviado porque ahora tenía el brazo izquierdo roto el caneo roto y al menos dos esternones rotos si continúa luchando definitivamente lo explicará aquí ese Gyojin recordó además ¿quién fue quien rescató a Tijer y con qué método? Wittenight volvió al lado de Tijer nuevamente y le dijo puedes contener la respiración ¿verdad? antes de que Tijer pudiera reaccionar escuchó a Baie decir respira hondo no podrás respirar aire durante al menos tres minutos inmediatamente después volvió a llevar a Tijer al suelo el inmortal de la tierra nadó directamente hasta la orilla con todas sus fuerzas y se hundió desde el suelo hasta el mar el tigre gravemente herido jadeó por aire en ese momento Himping acababa de saltar al mar e inmediatamente notó que había una criatura a su lado y cuando se dio la vuelta vio que era Wittenight con Tijer en su espalda incapaz de hablar en el mar Akuya le entregó a Tijer a Himping y le indicó la dirección indicándole que lo acompañara al ver que efectivamente había rescatado a Tijer Himping ya no lo dudó siguió el camino hacia Daibriak y también reunió a los otros pescadores en el mar ¿qué pasa con los demás? al ver que los peces no estaban completos Himping les preguntó Aladdin dijo Aaron dijo que quería apoderarse de un buque de guerra y llevó gente para apoderarse del buque de guerra Himping dijo seguiré a esta persona ve y lleva a Alon para salir de aquí lo antes posible Adadine asintió y se fue si lees una novela violenta ve a Failu Novel Network en Daumbraker Himping cargó a Tijer en su espalda y abordó el barco con la noche blanca ¿quién eres? fue solo en este momento que Himping preguntó las dudas en su corazón Baiie dijo Baiie esta es mi esposa Boyan Kok deberías haber escuchado nuestro nombre se dio cuenta de que efectivamente habían escuchado el nombre en la cabaña Whitney Knight pone a Tijer en la cama y esta vez lo rescata antes que Himping y también hace que las heridas de Tijer sean dos puntos más leves que en la historia original acabas de decir que había pescadores que fueron a capturar un buque de guerra Himping asintió Baiie dijo Tijer ha perdido demasiada sangre y necesita una transfusión de sangre primero sacaré la ojiva y tú regresas y traes la bolsa de sangre almacenada en el buque de guerra de la marina Himping inmediatamente saltó al mar buscando el olor de sus compañeros Akuya usó la habilidad de la fruta quirúrgica para quitar la bala y vendarlo meticulosamente después de todo este tiempo de juguetear Tijer ha estado mirando fijamente y sin decir una palabra no podía entender por qué estaba haciendo buenas obras pero esos aldeanos aún así lo traicionaron sólo pensó que los malos eran el pueblo Tianlong y la gente en el poder pero esos aldeanos también eran iguales a él eran los objetivos de la opresión porque se trataron a sí mismos así no podía entender si lo que había estado insistiendo era correcto o incorrecto no puedes entenderlo las débiles palabras de Bahía llegaron de cualquier raza después de todo los desinteresados son una minoría ya sea un hombre pez o un ser humano es lo mismo entre los hombres pez estás tú princesa Otoime y entre los humanos también hay personas que ignoran las barreras raciales de la misma manera bajo la transmisión de las malas palabras de la humanidad hay quienes quieren exterminar a la humanidad entre los hombres pez y en el mundo humano bajo la propaganda del gobierno mundial los peces son sucios y feroces lo que lleva a temerte alienarte y traicionarte al final del día para la mayoría de los peces y los humanos no se conocen y todo lo que escuchan sobre los demás es una leyenda y es el peor lado de cada uno Tiger gradualmente volvió a sus sentidos y lo miró ¿por qué me salvaste? Bahía dijo porque eres el salvador de mi esposa ¿salvador? Tigre estaba desconcertado Wittenight revisó en Ancock lo que involucraba la privacidad que ella era más reacia a mencionar a la gente ya sea para decirlo o no y para respetar su opinión Ancock asintió así a su benefactor por así decirlo las tres hermanas Ancock cuando tenían 12 años fueron capturadas y vendidas a los draconianos y fue porque usted hizo un escándalo por Mer y Joya para liberar a los esclavos que pudieron escapar Tiger lo sabía resultó ser una persona pobre que fue torturada por el draconiano Jimping rápidamente regresó con todas las bolsas de sangre a él se unieron Aladin y Aaron los otros pescadores se retiraron primero bajo las órdenes de Jimping no quiero sangre humana eso es sangre sucia Tiger gritó y luchó cuando vio que Noche Blanca le iba a hacer una transfusión de sangre aunque fue salvado por humanos el dolor en su corazón no pudo repararse Bahía tomó directamente la colcha y se mordasó la boca este tipo de comportamiento inmediatamente enoja a los tres de Jimping ¿qué están haciendo? me llamó sucio la noche blanca está llena de palabras Jimping Aladin Aaron el hermano mayor tiene razón el líquido de sangre humana está sucio la cara de Bahía se volvió fría y un palo de madera que estaba en la esquina de la pared fue transformado con éxito en un cuerpo y un objeto imperial por él y apuntó a la cabeza de Alon regáñame de nuevo pero no es tan simple como este castigo Alon estaba enojado pero Jimping lo detuvo Alon cálmate esta persona está salvando al jefe tigre Tiger que estaba cubierto por la colcha todavía estaba luchando pero Bahía no estaba acostumbrado a él por lo que lo ató directamente y lo transfundió a la fuerza tu vida o muerte es una cuestión de recompensas de mi sistema misoginia odiar a los humanos querer matar a todos los humanos Bahía habló con frialdad mientras lo presionaba para que le hiciera una transfusión de sangre tigre tenía lágrimas en los ojos pero no pudo resistirse a ser transfundido por la noche blanca odias a los humanos porque una vez fuiste esclavo de los draconianos tan pronto como salieron las palabras de Bahía los ojos llorosos de tijer se abrieron instantáneamente ese es el mayor secreto de su vida como lo sabe este humano incluso la gente de jimping que escuchó el secreto abrió mucho los ojos de ninguna manera como puede el gran hermano ser un esclavo Aaron lloró de incredulidad Bahía continuó usaste el soldador del sol como símbolo de los piratas del sol solo para cubrir la marca del esclavo del dragón celestial en tu cuerpo ves él mal en las profundidades de la naturaleza humana pero ingenuamente piensas que la gente malvada puede ser influenciada podrías haber evitado lesiones tan graves pero no querías matar a esa armada tigre en este mundo no importa de qué raza sea debemos responder a la bondad con amabilidad y de manera similar debemos responder a malicia con matar pagando los agravios con virtud como se puede pagar la virtud pague virtud con virtud pague los agravios con franqueza en cada raza hay gente buena y gente mala y esto se puede cambiar lentamente mediante la educación pero la raíz del mal en este mundo debe ser destruida con truenos la raíz de este mal es el dragón celestial tigre ya no llora ni lucha estaba pensando en las palabras de la noche blanca quita la colcha que bloqueaba a tigre no solo hay humanos y peces en este mundo sino que también hay muchas razas pero no importa qué raza incluidos los humanos todos están oprimidos por los draconianos es el objetivo de Ancock y también es el mío pero a Aaron eso no le importa pero los humanos que me traicionaron tigre lo interrumpió a Aaron no es culpa de esos humanos ellos nunca hablaron de los hombres pez todo lo que saben sobre los hombres pez proviene de la propaganda del gobierno mundial por eso piensan que somos malvados así que traicionarnos no será condenado por la conciencia la noche blanca tiene razón debemos cambiar el mundo para que los hombres pez y los humanos se entiendan pero Baye estornudó no es normal que quieras matar al aldeano que te secuestró si lees una novela violenta ve a Failu Nobel Network tigre estaba atónito Aaron en realidad tenía la sensación de ser un confidente en este momento por ejemplo si me arriesgo a que me quieran para salvar a tigre si alguno de ustedes me traiciona lo mataré donde quiera que vaya una traición es una traición y no cambia por la identidad del traidor raza cognición etc para ser honesto no soy una buena persona aunque no mataré gente casualmente pero si te atreves a traicionarme no importa cual sea el motivo los mataré Aaron inmediatamente asintió y estuvo de acuerdo hermano mayor este humano tiene razón voy a matar a todos los humanos de esa isla tigre recibió una transfusión de sangre y con la ayuda de su fuerte físico su cuerpo ya no estaba tan débil y rápidamente gritó Aaron no ha vuelto jimping inmediatamente extendió la mano y fácilmente deslizó a along hacia atrás hermano mayor déjame ir hermano mayor te estoy vengando along luchó frenéticamente pero no pudo liberarse de la mano de jimping tigre exclamó esa es la ciudad natal de queya allí están sus parientes y además también están engañados así que déjalos ir esta vez cero por flores cero luego miró a bahía a los ojos y dijo seriamente su excelencia bahía es cierto que dijo que quería matar al pueblo dragón celestial y cambiar el mundo bahía sintió por supuesto tigre hizo una reverencia está bien siempre que comiences una guerra contra los draconianos yo tigre definitivamente vendré a ayudar jimping también habló al mismo tiempo y yo jimping along ya no luchó en ese momento y rápidamente repitió y yo todos nuestros piratas del sol van a ayudar le dijo a la noche blanca eres un ser humano y eres diferente de otros humanos bahía sonrió y dijo mi fuerza todavía es demasiado débil y todavía no puedo ser hostil con la marina incluyéndote a ti tigre liberó a los esclavos y cometió el tabú de los draconianos será mejor que aproveches esta oportunidad para fingir estar muerto para que la marina ya no apunte a los piratas del sol y tú sentado detrás de escena desarrollando silenciosamente tu poder tigre lo pensó detenidamente ella sintió con la cabeza está bien al mismo tiempo la voz del sistema sonó en mi cabeza salva a fisher tigre la trama relacionada con el gyohin cambiará por completo la línea del mundo futuro ha cambiado y una de las ocho habilidades maravillosas será recompensada origen del cuerpo de ki son ocho maravillas otra vez la noche blanca es feliz aparece una pequeña semilla de ki en el dantian y puede funcionar por sí sola no importa cuánto comas buermas trabajes etcétera no lo hará afectar tu cultivo su forma original de cultivar ki además de practicar ki todas las mañanas y noches era confiar en el ladrón inmortal lyuk para devorar la carne del rey del mar pero ahora que tiene el ki body stream su fuerza definitivamente aumentará rápidamente además la fuente del cuerpo ki es el poder del infante yuang y también mejorará su alma gracias a ello se prevé que pueda manipular miles de fragmentos de espada como senbon sakura pero requiere un poder mental extremadamente fuerte para controlar y yuang yin puede resolver este problema al día siguiente fisher tijer estaba más de la mitad curado de sus heridas y tenían prisa por regresar para tranquilizar a los pescadores baie dijo no puedo permitir que la marina se entere de mi relación contigo así que solo puedo enviarla aquí y tú debes nadar durante el resto del viaje tijer le hizo una reverencia gracias loru y tenait por venir al rescate los piratas del sol están listos para obedecer su convocatoria